¡Hola! ¡Hola Ari! ¿Cómo están? Hola Ari, ¿cómo estás? Yo bien, regresando de viaje. ¿Lista para ganar? ¿Tú crees? ¿Tú crees que podamos ganar? Yo soy muy mierda. Yo soy el doble de mierda. No, tú no eres mierda. Yo sí soy una mierda. Vamos a hacer el mayor intento. También es que yo siento que estoy medio oxidadilla en el Fortnite, ¿eh? Oye, a esta no le agregaron el estilo. A ver, lo siento. No alcanzo a escuchar las reglas, amigos, porque acabamos de llegar de viaje, literal. Solo no agarren la espada ni... Ajá, sin katana ni... Ni los impulsores. Los del sasague, ¿sabes? Los que te hacen mover como los del ataque. Sasague, o sasague, o... Eso no. O sea, nomás puede. Sin katana y sin eso, para no tener movilidad. Comprendido, entendido. Al 100 ahora sí. Ay, Aldo, me encanta tu skin. ¿Yo por qué no tengo ese skin? ¿Quién es Momo Torres y por qué se unió a nuestro skin? No sé. Se va a bloquear. Equipo roto, equipo roto. Somos cinco, pero el desafío... ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Ven al Travis! Ay, estaba bloqueado. Se fue el compadre. Qué mala onda. Eres hater, ¿no? De Travis Scott. Debería de darte vergüenza. Estaba jugando en Switch y esas personas a veces no sabemos qué podemos esperar, ¿sabes? Amigos, no tengo pocas personas viéndome. Ya lo he dicho 700 veces. Y creo que no es necesario decirlo. Cada que prendo directo que mi Twitch está buggeado. Y así se me vienen 74 personas que lo escriben. Se dan 74 tú. Y luego vienes y me dices que cinco es 74. Amigos, mi Twitch está buggeado. No, mames, el clip es mítico. Espera, lo que es que no es más culera. Deja no te pongas nada. Todos los días. Amigos, mi Twitch está buggeado. Amigos, mi Twitch está buggeado. Amigos. Mi Twitch está buggeado. Así se maquillaban las chacas que iban a mi prepa. No es broma. ¿Como mi Twitch? Las chacas. Ajá, como la de... Así me maquillo yo, güey. No. No, no es cierto. No, no es cierto. Me odia a Travis. Me odia a mí. Pinche, hazlo. Pinche la guante. Te voy a desfigurar la cara con un picayelo, cabrón. A la verga, a la verga. No, mames, qué fuerte estuvo. Sí, perdón, perdón. Sí me pasé un poquito. Perdona, Lealdo. No me pasa nada. Yo también tengo un pinche cuchillo. Me caes muy bien, F2 Nani. Hola. 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 Juan, te puedes cambiar esa skin de mierda, porfa, güey. No. Todos vamos a ir de cabello rosa. Eh, viva el cabello rosa. A ver, creo que tal vez tengo unas más bonitas de cabello rosa. Oye, ¿tú tienes que poner el código, Aria? Ah, sí, porque yo... Yo no sé si tenga cabello rosa. Esa es la líder. Odio ser la líder. Esa es la verga. Si quieres, pásamelo y yo lo pongo. Dóselo al dom. Está bien, puedo hacerlo y ya no te preocupes. Perfecto, eso es todo. ¡Eso es todo! Tosa, gueo. Tosa, gueo. Discord. Te escuchas un poco jodido, eh, Juan. No te voy a mentir. ¿Juan? Buenas tardes. ¿Juan? ¿Juan? ¿A poco siguen pinche recto, perro? ¿Recto? ¿Recto? Sí, o sea... Rectonal, rectonal, rectonal. NA central, espérenme. ¡Punto una pelirrosa, Aldo! Si no tengo pelirrosa yo. No te estoy hablando a ti, Rata. Hola, en NA central tengo poquito. Tú dime, le partimos la madre, Juan. La justicia no podrá contra dos. Es squad sin construcción, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, sí. Gracias. En central. Gracias. Porque esta es única, güey. Me da 10 mil dólares en mi cuenta. Ahorita valen 10 mil dólares en mi cuenta por esa skin. Lisa, perdónenme de besitos. La bello rosa. Bien, bien, Alexito. Andamos al 100. Esperen, estoy escogiendo una skin, ¿ok? Por favor, no escojan nada. Hola, Vale. Hello, bikeyare. Hola, Irlanda. Voy a escoger un puerquito. Pero habíamos dicho pelos rosas, puerquito. La mía tiene pelo rosa por debajo de la masca. Va, puerca. De hecho, no. Es buena Stacy. Tiene el pelo amarillo. Tiene el cabello muy rosa. No lo sé, Rick. Se lo acabo de pintar. ¿Así? Ajá. Alala, Miku, va todo gas. No mames. Espérate, güey. Vas a chocar. Vas a chocar, güey. Ahí está. Denle ready. Ah, ahí está. Yo justificándome. Chinga madre. Ahorita apareces a Miku en el desnado y que andan trayendo. Ay, no, ya abracen. Es mi bestia. Andaba viendo y estaba bien perro, ¿eh? Pinches escenarios. Sí, el evento estuvo muy padre. Y la gente bien linda. Nos encantó. Pero si hablaban así de, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, tienen un acento que hablan muy rápido. Yo estaba medio acostumbrada por la Capri. Pero ya escucharlos en persona, sí, te tienes que acostumbrar. Oh, mames. Hablan rapidito. ¿La venta qué, mi Juan? Habla más, güey. ¿Por qué estás triste? Oye, Juan, ¿estás triste? ¿Estás cansado? ¿Estás triste, güey? Nah, estoy bien. Ah, güey, no convincente. ¿Estás cortante, güey? Oye, si no crees que está aquí en el equipo, como habías comentado en Whatsapp, ahorita le hablamos al dedo. Hombre, si yo pedí el cambio de equipo porque me tenían con gente con la que no me habló hace cinco años. Que diga con quiénes, que diga con quiénes. No, o sea, súper respeto para todos, pero yo no mames. O sea, llegar de un vuelo de no sé cuántas horas, día lleno de trabajo y hablar con gente con la que ya no me hablo o así. ¿Y quiénes eran? Yo te digo, yo te digo, era Hasby, Rubi, y Rubi, y Rubi, y Rubi creo que sí hablamos hace poco, y el Serpias. El Serpias, creo que nunca he hablado con él. O sea, básicamente él lo odiaría estar en ese equipo y prefirió el cambio. No, pero yo dije, oigan, ¿hay chance de que pueda estar con panitas? Fue lo único que pregunté, eso lo dije. ¿Hay chance de que...? ¿Qué opinas de mi miembro? Sí, pinche pendejo a la verga. ¡Ah, no, Juan, calma, te sale bien feo, güey! ¡Poluche en el estuche, culeros, a huevo! ¡A Juan Guarnizo le traga el Hasby! ¡Qué padre de quién fuiste! Vengas a tu madre, Juan Guarnizo. ¡Oh, mames! No, pues qué chido, güey, qué chido que piste el cambio de equipo. ¡Aldo, tú te metiste una raya de coca! ¡Oh! Por el ano, yo. Yo las aspiro por el ano, ¿sabes? Porque es más rápido todo el pedo. ¿Tú crees que el ano sepa aspirar? Escuché la llamada de ahorita de Dead diciendo indicaciones. Creo que agarré la gran mayoría de indicaciones. Son cuatro partidas de squads nada más, ¿verdad? Sí, puro squad, full squad, güey. ¿Por qué no hay un solo? Un solo siempre cae chido también, ¿no? Medio al final. Empecemos a Dead, güey. Mira, le podemos... No tienes huevos de hacer un solo. Y pues yo digo, ¿qué va a decir? Ah, pero... Yo creo que si todos... Que si todos los 100 participantes le decimos a Dead... ...te faltan los putos huevos de hacer un solo... Yo creo que sí lo hace. Yo creo que a Dead no le faltan huevos. Ey, ey, envímosle el WhatsApp ahorita a todos. ¿Jalan? Hasta el chat. Ahí va el número. No hay huevos de hacer una partida en solos. Todos es para mirar al Dead en su canal. Decimos todos... ¿O te matamos con un picayelo? Te faltan huevos de hacer una quinta partida. No es por ser mala onda, pero va a aprender River City. No es por ser mala onda, Mafer, pero no vivo con ella. La amo, es mi novia, pero no vivo con ella. Un premio. Supongo que sí, sigan en sus redes para que quieras. Te sobran 400 dólares, no mames, cabrón. ¿Qué tienes ahí con los picayelos? ¿Qué tienes ahí con los picayelos? Sí te sobran, cabrón. Sí te sobran. O sea, si yo ahorita checo tu cuenta de banco, sí te sobran 400 dólares. Estos días, chat, llenísima. ¿Por qué? Conmigo mucho. ¿Por qué? Me atasqué de ceviche. Oye, ¿quién es Aldair Ruiz? Ahorita siento el estómago de sí. ¿Cómo que si me quisiera explotar? Me estoy tomando uno de estos tres que te afloja la cola. Te tengo guardado en Fornet como Aldair Ruiz. ¿Por qué verga Aldair, güey? ¿Te llamas Aldair? No tengo una idea. Aldo Giovanni, ¿no? Yo quise agregar algo, pero no. Dice D, X, D, va. La hacemos. Ah, sí tiene huevos el huevo. Ah, a ver. Sí tiene huevos. No le faltan huevos al D, qué locura, ¿eh? Mira que yo pensé que al D le faltaban, güey. Entonces él estaba, oh, tierra. Yo soy tierra. Dijo que sí. Ya no teí bien. Sí, dijo que sí. Dijo sí, sí. Bueno, se me llamó. ¡Mames, güey! Ah, güey. A mí me puso X, D. Es el fin de mi odiarrea. A mí también, pero luego puso un X, D y luego un va. Ajá, a mí me puso X, A. O sea, aquí te dejó a medias el mensaje. Ya me empezaron, amigos. Ay, amigos, ¿están listos para ganar? Porque yo voy a ganar en estas partidas. Oigan, ¿y hay pro players o en él? Sí, güey, está Soy Pan, está Ferrusca. Pero dice Dead que si lo ve muy roto y que hay unos que se la pasen ganando, que va a... Sí, eso. Va, 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 va. Va a cambiarlo. Dice el Dead que la tercera partida ganada de Soy Pan cambia los grupos, ¿va? O sea, son cuatro, pero la tercera ganada ya. Se chinga. ¿A dónde vamos? ¿A dónde caemos? ¿A dónde planeamos? No sé, amigos. Voy a perder a los primeros cinco minutos. Estoy muy disperso hoy. Ahí, no, ahí, no. Ahí, ahí, ahí. ¿Tiene azul? Ahí, ahí. Vamos a ver si hay que ir ahí. En el mercho, escuchando Fercho, yo quiero morir, pero es culpa de tus besos, aunque yo sé que por despecho, ya lo habíamos hecho. No, mami, ¿suelves el Fercho? No. ¿El mismísimo Fercho? No, porque solo canta Lil Cake, no el Fercho. O eres tú Lil Cake, apoco. Sí. ¿Se acuerdan cuando Lil Cake era Tortita? Sí. O era mejor por esa época. Tortita, güey. Ya me acordé cuando se llamaba Pastelito, ustedes se acuerdan. No mames, ¿cómo dar cuenta de que Tortita en inglés es Lil? O sea, como... Oh, my God. No mames, Juan, no mames. Fue a que ese vato pensó en todo. La importancia de saber inglés, bruh. Ajá. Qué locura, ese vato se mamó, ¿eh? Se ve larcha. Deberían de darle un premio. Es que ya tiene uno. Se lo dieron las Fercho Lovers. ¿Un qué? Fercho Lovers se lo dieron el premio. Pero... ¡Uy, percho, güey! ¿Sabían que yo soy Fercho Lovers? Yo no sabía, la verdad. Yo sí me considero Fercho Lovers, la verdad. Yo me considero mi culover. Oye, pero... Pero... ¿Qué es Fercho? Muchas gracias. ¿Por qué me robas? Ay, ¿cómo eres de perra inmunda? ¿Por qué no me diste mini? ¿Por qué no me diste mini? Mira, mira, mira. Ten, ten, ten. Sí tengo. Estoy escuchando Mercho. Ya no te voy a dar ni madres, pinche. Ay, ya tengo un arma, ya tengo un arma. Amigos, les voy a ser 100% sincero, ¿ok? Pero 100%. Siento que voy a morir de primero. No esperen nada de hoy. Ya murió gente, mira, Okami. No mames. Ah, bueno, sí, sí, sí. Pero, o sea, no esperes más de lo que ellos están dando en este momento, ¿ok? Imagínate ser tan pendejo para morir de primero. Hola, virga, qué pido el virga. ¿Qué le está lanzando? ¿Quién puto se traba de anónimo? Ay, el link con anónimo. Oigan, tengan cuidado con Okami. Okami es full tryhard de Minecraft también. Es más que mal. Eh... O sea, murió, pendejo. No, mentira, mentira. Aldo, tengo un mini. ¿Me lo pasas, por favor? Ok, yo voy a pedir, amigos, que le digan a sus comunidades que el que me mate les hagamos una raid de odio. Por fin. Oh, esa es muy buena. Mira, ¿sabes lo que aplico? Porque eso ya es maniable en Twitch. Yo mejor aplico la de mandar a mi gente a que reporten por terrorismo del canal. Oh, eso estaría increíble. Nadie lo nota, ¿no? Sí, ajá, y por toma de rehenes. Imagínate. ¿Toma de rehenes? Eso está en Twitch. Hay una categoría en Twitch que dice, ¿por qué denuncia este canal? Toma de rehenes. Toma de rehenes y lavado de dinero, ¿no? Yo siento que si te reportamos antes, por eso lo pondrán bien. No mames, si fuera de lavado de dinero, pudiéramos reportar un chingo de streamers. Verga. Hola, verga. Empezando por el alto huevo. No, verga, hey, no. Dije que no hablaras de eso. Es broma, es broma. No se lo lleven a la cárcel. Que haya metido mi dinero a la lavadora no significa que haya salido limpio. A mí me daba mucho gusto sacar mis pantaloncitos de la lavadora y darme cuenta que tenía dinero y que Dios me premiara por estar viva. Siete. Siete, amigos. No olviden sus perks en el siete. ¿Eh? Ah, sí, gracias. No olviden sus perks con el siete. Ya, ya, ya. ¿Por qué dices perk habilidades, bro? Bro, es perk, man. Miren, para que se la coman. Bro, habilidades, bro. ¿Nos la comemos? Sí, sí. ¿Se escucha todo bien y así? Rey de los ZZ. Guilhem, amigo. Un abrazo bien grande. Estaba Guilhem en directo, ¿no? Hola, Guilhem. Sí, estaba. Hola, Guilhem. Yo no puedo contratar a ese güey. Miku, eres mamona. No saludaste a Guilhem, ¿eh? Besos, perrito. No lo vi. Subida, subida, subida. ¡No! Saluda a Guilhem, chingada madre. Mi, 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 mi. Acá también hay esas para que se las traguen. Me las trago. A ver. Jol, 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 jol. ¡Ah, la verga! ¡Qué feo! La verga. Mames, Nef, compórtate a la verga. Pues me la estoy tragando. ¿Me la dio Ari? Sí. Yo nunca me la he tragado así. Le voy a bajar volumen mientras bailo. ¡Ey, Fercho! Escuchando Wencho. Yo solo quiero aguantar. No mantengo exenso. No mantengo exenso. ¿Ey, si es fan? ¡Tarara! ¡Vamos, no, no, no! ¡Tarara! ¡Ay, Fercho! Ok. ¿Cuál es la estrategia, Aldo? Que tú eres el mejor jugador de la historia. Pues estamos en zona. Podemos estar en raterla. Tráguense esta, tráguense esta. Cómensele, cómensele a toda esta. ¿Por qué lo dices en inglés todo? High ground, gex, no sé qué. ¿Quién sabe? Tiene el pinche nopal en la frente. ¿Tienes visa? ¿Aldo tienes visa? ¿Tienes visa? En el juego. ¿Sabes lo que estoy hablando? ¿Aldo tienes visa? ¿Para qué quieres saber o qué, güey? No tiene, no tiene, no tiene. No tiene. La gente que le pregunta es que si tiene visa y no tiene, siempre se inventa una excusa. Siempre se inventa una excusa. Ay, ya lo estoy sacando. Me pusieron visa. No conozco a una persona que no tenga visa y que te diga, no, no tengo. Siempre es un... Ah, sí, pero es que mi abuelo siempre inventa algo. No, yo sí tenía visa, pero me aburrí de poder entrar fácil a Estados Unidos y me fui de pollero y me la quitaron por eso. Era muy fácil entrar. Sí, abrí linda. ¿A poco sí, mi amor? ¿A poco sí? Deberíamos de esperar zona, ¿no? Porque si nos vamos muy al centro, vamos a valer verga. A ver, a ver, todo es esta casa. Esta va a ser nuestra streaming house. Ok, ok. A ver. Yo pido un cuarto. El más grande, por favor. Yo voy al piso de arriba. Es que lo hago yo sensiliar, por favor, respeten. Yo voy al piso de arriba para que me escuchen cuando coja, ¿va? ¿Hola? ¿Y con quién vas a ser, no? Yo. Yo. ¿Contigo? No. Respondió yo. 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 No, sí, claro. Me quieres ver la cara de estúpida. No, yo, te estoy en inglés. Sí, claro, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Neftulani. Me voy a partir con un picayelón. No, mi cara. Ya estoy en la habitación. Hola, yo puedo dormir al lado de ti por si se te han tocado. No mames, mi habitación hasta tiene syrup, cabrón. A ver, a ver. Ahí viene la nef. Ya la vi, ya la vi corriendo aquí. Mírala, mírala, la voy a matar, cabrona. Venga, no se capen, deja. Pueden hacer silencio, voy a hacer directo, ¿va? Ok. No. ¡Puta madre, no entre! ¡Ah! ¡Te voy a desconectar el internet! Me rompió la compu. ¿Dónde lo usó? Hola, la verdad es que ya lo pensé y yo soy la que quiere estar contigo. Te voy a bailar. Me rompió la compu. Yo también a ti, mira. Ay, hay un condado por aquí. Mira, para ti. Escuchando a Mercho. ¿Pero qué cosa, qué cosa? No vi, perdón. Me hable mi corazón. Ay, mira, yo también tengo uno. Espérame, espérame. Me lo dieron hoy. Déjame ver si lo encuentro. Ok, Aldo, podemos jugar tú y yo. Vamos a otra sala. Sí, créala, güey. Mírala, te hago una fogata. Ah, ok, ok. Y ahí entras. Ah, los dos juguetes. ¿Alguna vez se han rotado a nadie? ¿Quién somos? No pasa nada, güey. Sí. A ver, déjame dejar a los participantes para tirarles beef, ¿va? No, vamos. Bien, corre. Ey, ey, me hemos matado a nadie. ¿Quién somos? Oigan, oigan, yo quiero que, por favor, yo quiero que, por favor, matemos gente para ser tóxicos. Y reírnos así, horrible, de la gente. De que, ¡ah, pendejo! No sabe nada, pinche estúpido. Así, así. En el Mercho, escuchando Mercho. Eh, tengo munición. No, 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 no le digan a Rivers, please. Ella está con nada más. No, gracias. No quiero. Tanto se la van a pasar tirándose el pedo. Please, no le digan nada, no le digan nada. Deja de hablar en inglés, Ruta. No, no, please, Leo, no vete en pedo. Se lo acuerdo que sí me vete en pedo. Se lo estoy diciendo muy neta. No le manden nada, please. Mira, mía, es mala, me pega. Oigan, a movernos. Mi amor, existamos en zona. Ajá, o sea, todos vamos a estar confiando. Para eso digo que no nos movamos, que estemos aquí. Yo me estoy moviendo, mira. Mira, mira. Mira, Aldo, mira, Aldo. Acá estoy, acá estoy en el techo. No, eso sin moverse. ¡She got the moves, man! ¡She got the moves! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, oh, oh! ¡You can see me, motherfucker! ¡A la verga, pendejo! ¡A la verga, la verga! ¡Se lo está chupando el diablo! ¡Se lo está chupando el diablo! ¡Güey, yo quiero ese! ¡No lo tengo! ¡Estoy muy triste! ¿Sabían que yo voy a ser la próxima risa del DED en el desafío 3? Escuchen. ¡Nah, ni de pedo la van a recastear, ¿no? No, sí, ya me dijo, güey, mira. Hay dos opciones. Esa es la primera, ¿ok? Cuando te mueres. A ver. Verga, está muy fea. Esta parece pulgosa. O si te quieres arder, la segunda es... ¡Eso me gusta, eso me gusta, eso me gusta mucho! ¡Oye, oye! ¡A la verga, qué está pasando! ¡Ay, vienen, vienen, vienen! ¡219! ¡Bravo! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Sí, viene por acá! Juan, no puedes agarrar eso. ¡Marca, marca! ¿Es esto? ¡Tíralo, tíralo! ¡Es lo que no puedes agarrar! ¡Tíralo, güey! ¡Está prohibido! ¡Es ilegal, es ilegal! Oye, oye, Aldo, pero a mí también me hablaron para el recasteo. ¿Cómo? ¡Mira! ¿Y esto se puede? ¿Esto? ¿Cuál es esto? No, es lo mismo, creo, ¿no? Esa es una opción y también tengo esta. ¡Ay, sí, no sé, entonces! ¡A la verga! ¡Este no estaba, ¿no? Yo creo que ese no estaba. ¡Qué oye, güey! ¡Este me lo voy a guardar y voy a matar a alguien con esto para que le jodas! Yo sí me vergaría, güey, si me sale esa pinche... ¡Esa güey así! ¡Verdad, estaría un gente! ¡A la verga, sí! ¿Tienen balas de sniper? ¡Eh, persona acá, persona acá, persona acá! ¡Muerto, muerto, muerto! Sí, sí, tengo, sí, tengo. Sí tengo nef, sí tengo nef, sí tengo nef. ¡Sí tengo nef! ¡Mira, mira nef! Listo, muerto. Sí, mira, aquí tengo nef, mira. ¡Gracias! ¡Persona, persona, persona! ¡Traqueado! ¡Muerto, listo! ¡Espérame, ¿vienen tres? ¡Oh, triple kill! ¡No mames! ¡Oigan, me los estoy creyendo! ¿Pero cómo es que creyendo? ¡Ya matamos a un chingo! ¡Ah! ¿Cómo que te lo estás creyendo, güey, si ya matamos a todos, güey? ¡No mames! Oigan, ¿están de acuerdo que vimos cómo Helaldo se estaba convirtiendo en Agualdo y lo vimos como una broma? ¿Cuándo me comentó? ¿Cuándo? Ahorita que te estaba chupando el diablo así para arriba. ¡Ah, eso sí es parte de él! ¡Ah, pendeja, me mames de pendeja! Yo nunca en las piscinas nunca me quito la playera porque igual no me dejé de transformar y tengo chichis de perro todavía. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que dices? Chichis de perro, yo también tengo chichis de perro. Alguien tiene dos. Como de hace dos meses, amigo. ¿Mames, por? Por ya ver, güey. Por fumar una cajitilla al día, ¿no? Según yo. Sí, güey. Y un babe de Tutti Frutti. ¡Hey! ¡Acaban de revivir a alguien! ¡Están reviviendo, están reviviendo! ¡180, 180! ¡Corren, corren, corren, corren! ¡Vamos! ¡Revivieron a la roga, Senpai! ¡Y a Sweetie! ¡Vamos, es Sweetie! ¡Vamos, vamos! Esos son malísimos, son malos, son malos. Son malos, son malos, son malos. Por eso ya estaban muertos. Hay que regresarlo de donde vienen. Eso, eso. Buena idea. La verga me suscojó. ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Sube, Aldo! ¡Ve, ve, ve! Yo llego por tierra. Yo digo que todos lleguemos al mismo tiempo, porque si no el que llegue en coche va a morir. ¡Chinga, tu madre, Aldo! ¡Están ahí, están ahí! En el arbusto. ¡Dale, dale, dale! ¡No los veo, marca, marca! ¡Qué arbusto! Creo que lo vi por ese arbusto. ¡Súbete, pendejo! Creo que eso no lo puedes usar, güey. No, eso sí, no es movimiento. No, eso sí, eso sí, eso sí. No podía usar nada, no mames. ¡Sí! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡De este lado! ¿Dónde, marquen? Sí, están ahí, están ahí, están ahí. A la marca azul, a la marca azul, a la marca azul. ¡Vamos, go, 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 go! ¡A matar! ¡Linces, con la mente en el juego! ¡No puedo correr, no puedo correr! ¡Linces, con la mente en el juego! ¡Sí! ¿Hay algo, algo? No, güey. ¿Hay algo? Están trolleando. Están trolleando. No, están trolleando. Esto se desloquean. Uy, va a salir la isla. ¡Madre! ¡Has hecho las mismas cosas que te hicieron, nunca hubo... ¡Están arriba! ¡Ahí! Ya los vi, ya los vi. 30, 61, 1, segundo azul. A ver. Bueno, de hecho no los vi, pero... Están ahí arriba, ¿eh? Ok. A ver. ¡Aquí hay uno, aquí hay uno! ¡Por favor, vengan, 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 vengan! ¡Aquí, aquí! Ok, ya me llega. Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Tirado, tirado, tirado. Bien, 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 gracias. Es morado. Ahí, ahí, arriba. Se fueron volando, se fueron volando. ¿Vienen volando, vienen volando? Ah, se van. Se van. Ok, estaban peleando con alguien más, ¿eh? Acercarnos ahí, va a ser un suicidio. Yo digo que vayamos y rematemos. No, no, se fueron volando, güey. Esperen, esas bebidas son mías, ¿eh? Ahí están, ahí están. Desde aquí los veo. Ahí sí, ahí sí. Ah, volvió a subir. Me cerré. Sí, está como un cacer o algo así, güey. Mierda. Un momento, un momento. Ahí va, ahí va, ahí va. Llamate a uno. No es cierto. ¡Eh! Hicimos una kill. ¡Qué buenos somos! Somos un gran equipo. Ok, se está poniendo acá a mi izquierda, ¿eh? No me acuerdo. Mi sueltercito es de Twitch. Lo compré en la Twitch con dicho. Estamos en la orilla, ¿eh? ¿Quién está disparando acá? ¿Quién dispara? Yo, hay gente ahí. Ok, ahí es donde pingue hay gente. Voy, 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 voy. A ver. No los veo. No tengo vista. No veo una verga, hermano. Ya se fueron, se fueron, se bajaron. Es que tienes que ver jugadores de Fortnite. Aquí, aquí. Cuidado, están todos solos. ¡Los veo, los veo! ¡Los veo acá, los veo acá! Y acá hay otros, acá hay otros. Son dos teams, ¿eh? Sí, son dos, son dos. Cuidado, nos puede hacer sándwich. No, les haríamos nosotros sándwich a ellos. No, porque están disparando de aquí también. También hay gente de acá. Ellos tienen que llegar aquí. Cuidado. Están acá, están acá. Son varios. Acaba de caer uno. Tranquilidad, tranquilidad. No es necesario ponernos a pelear con todo. Sí, 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 sí. Aquí viene alguien. Aquí viene alguien. Este, güey, es que siento que traigo arma colera. Siento que traigo arma colera. Ah, se creó un escudo de virginidad. Este, verga. A mi izquierda, me disparan de aquí arriba. De allá, de allá. Ya ven. De atrás, de atrás, de atrás, de atrás. Verga, güey. Estoy con alguien aquí. Estoy con alguien aquí. Estoy con alguien aquí, ¿eh? Los van a llegar por atrás, amigos. ¡Ah, me disparan! ¡Ayúdenme, mamá! Me viene sola. A ver, vámonos, vámonos, vámonos. Lo que les dije, no hay que... Espérate, espérate, espérate. Pero es que no hay que pelear. ¡Son un vergo! ¡Son un vergo! Mi amor, está sola, ¿eh? ¡Lo sé, lo sé! ¡Son un vergo! No, mame, mame, mame. Se metieron a la casa donde estábamos. Sí, se metieron a esa casa. Me estoy curando. No, te fuiste sola, Ari. Ven, venga para acá, venga para acá. Estoy extrañando sniper y eso, ¿eh? Son un vergo. Pensé que sí venían. No, no, no. ¿Y te mataron ya? Estoy tirada, no me han visto. Estoy escondida. Ah, chiquita. Escondite 4K. Por aquí no vamos a encontrar gente, ¿eh? Aquí, ayúdenme, aquí. Mi amor, es que neta, sí estás muy sola. Te fuiste muy lejos, Ari. Ajá. A ver. Voy a tratarlo, ¿ok? Sí. Es que ni siquiera creo que... No tengo llave. 26, 24, 23... ¡Ay, hay alguien aquí! ¡Cuidado, mi amor! ¡Hay gente acá! ¡Cuidado, mi amor! ¡Tienes dos! ¡Mamés, amor! Tenemos que irnos. ¡No, mames, ya estoy muerto! ¡Me morí yo! ¡Adiós! ¡Ya estoy muerto! ¡Híjole! ¡Me dijiste que no había nadie! No, no dije eso. ¡Mi amor, dijiste no hay nadie! ¡Mate al Juan! ¡Mate al Juan! ¡Perdón, Juan! ¡Lo siento! Yo pensé que eran gente aventurera y corrí pensando que ustedes venían donde había disparos. Me dijo, no hay nadie, estoy sola. Pero luego llegaron esos. No los había visto. Gigi's. Por andar bailando sola. ¡Broma! Eso solo fue una broma. ¿Qué? Pero intento no entrar a zona. ¡Yo confío en mi team! ¡Ellos suelen ganar! ¡Por mí! No, ya van a valer, verga. Están valiendo madre. ¡Váyanse de ahí! ¡Váyanse de ahí! ¡Ay, qué chacha! Yo no voy a jugar tan al ahí se va, ¿ok? ¡Piedra! ¡Bien! ¡Aquí tiene! ¡Vamos! ¡Híjole, híjole, híjole, híjole! ¡Híjole, híjole, híjole! ¡Amigos, váyanse de ahí! ¡Son dos solamente! ¡Las ni todas las de perder! ¡Me mató! Es que acá a la izquierda hay más gente. Atrás de nosotros hay más gente, ¿eh? Siento que van a ganar los de siempre. Estoy segura que van a ganar los de siempre. ¡Vamos a ir de tirpari! ¡Tar y pluma! ¡No disparan de atrás! ¡Buen aldo! ¡Sorto uno! Espérame. ¡Wait! ¡Estoy yo! ¡Estoy yo! ¡Nef! ¡Espera! ¡No, no espero! ¡Vamos, Aldo, lo hiciste bien! ¡V***! ¡V***! ¡No, porque atrás me estaban disparando algo! ¡De mí se acuerdan que van a ganar los mismos de siempre! ¡V***! ¡V***! ¡Los siento, amigos! ¡Yo fui la perdición! ¡No, Arín! ¡Gracias, Nef, por decir que no! ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! ¡Estuvo bien! ¡La primera! ¡Ajá! ¡Era la primera! ¡A ver, esta segunda comanche! ¿Quiénes siguen vivos? A ver. Por un puesto. No, man. ¡39 cabrones! Mira, este equipo estoy seguro que va a ganar. El que trae... ¡Como un porte! ¡Muy excluberante! Y el estilo de antes. ¡Eh! ¡Alguien trae la skin de Aldo! Dijiste que solo la tenías tú en todo Fortnite. No, pero es que ya me la cambié. Esa no era la que yo tenía solo yo. Ahorita me pongo la que tengo solo yo. Es que me la puse para tener cabello rosa. ¡No, no! La del osito. Se la acabo de ver a alguien más. Pero, amigos, hay demasiado pro. No, acabo de ver a Rampage. Y seguro Rampage es buenísimo en esto, ¿no? Está Mingot. Imagínate. No mames, es que está Mingot. Sí. Pero, pues, eso no es Warzone. Pero son buenos en Fortnite. No. Y van a ver por los meses. Según yo no, sí. Mira, Comanche sigue vivo. ¡Qué chido, Phil! ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué chido que hay? ¿Por él? Estoy viendo a Phyllis. Estoy viendo a Phyllis. Yo quiero ver a Phyllis. A ver. Ah, yo también quiero ver a Phyllis. Yo también estoy viendo a Phyllis. Bueno, estoy viendo a Javier. Pero está Phyllis con él. Está hasta Oli. Él es muy bueno. Bueno, pero creo que tiene ping. Tiene ping ahorita a Oli. Ay, no mames, Nef. Estos vatos sin ping, sin mouse y sin teclado igual. Bueno, es cierto. O sea... Acá está el team de... GG, Phyllis, GG, Phyllis, eh. El de Ren, Ren, Ren sigue vivo, eh. Igual también... A la mierda, Phyllis, Phyllis, GG, Phyllis, GG, Phyllis, GG, Phyllis, GG. Yo estoy viendo a Ren, Ren es chida. Javier, Ren no lo tiene que dejar. Nada, GG, está jodido. Está... Ah, van a convertir débil. Se murió Phyllis. ¿Mató usted al death, no? Ah, ya vi el death, güey. Comanche fue el que mató a Phyllis. Qué mal amigo. Ah, pinche mal amigo de mierda. Pinche culero, güey. Si no te mata en el Fortnite, habla mierda, es el pinche Comanche. ¿Qué pasó? Ese desmayo. Sí, Rey Romero, más bien no ha jugado. Pero sí me gustó, estuvo muy padre. Qué tal se fue, Che. Increíble, grandioso, divino. Vengo con muchos regalitos. A ver si se los puedo enseñar pronto. Lo que pasa es que nos falta todavía una maleta completa con regoles, que eso nos lo va a traer mis papás. ¿Cuántos quedan? 29 y en este circulito, vean. Eh, hoy... No hay manera de... Hasta el jueves vamos a tener directitos largos. Bueno, hoy no sé qué tan largo, pues porque acabo de llegar. Pero el jueves me voy a Coachella. Tengo una campañita, amigos. Voy a estar allá trabajando y pues aparte disfrutando con amigos. Estoy muy, muy emocionada, de verdad. Es un sueño para mí ir a Coachella. Digo, años deseándolo con todo mi corazón. Y ahora que tuve la oportunidad, no quise decir que no, porque, no sé, como que son tus sueños. Y luego dices que no, por trabajo. Pero luego también es trabajo. Entonces, ya no me queda más que decir que sí. Y sí que lo voy a disfrutar mucho. Y pues, como va, gente que quiero mucho, siento que va a estar muy perro. Pero ya no me voy a Coachella. No, son dos fines de semana. ¡Hola! Gracias a todos los que vienen de parte de Galván. Galván, te quiero mucho. Te mando un abrazote. Escuché que va a ser tu cumpleaños mañana. ¿Mañana cumples años? Te queremos mucho. No, porque ya lo cerré. Pero está fría, descanta. Soña bonito. Con candado. Sí, mañana es tu cumpleaños. Ay, qué chido. El 19, dice. Ok, ok, ok. Roberto C. en Guadarrama está muerto. Es de Chacho ahí. Bueno, solamente para que no sepan. Ay, qué mal, pues. Adelantado, feliz cumple. Hasta la mejor. Barcha Gamer es mi verdadero gallo en esta partida. Si lo hubieras visto jugar ahí al Barca, güey, con él, güey. No mames. A ver. Yo no veo a Barca. Ay, quiero estar rodada. Barca acaba de morir. Pero me importa, porque mi verdadero gallo es Rocío D.T.A. Rocío está muerto ahí, gracias. No, Rocío está bien, la estoy viendo. No, está muerta. Ok, mi gallo es front page. Mi gallo es front page. Gracias, chat. ¿Sabes? ¿Sabes? Fíjate que no lo veo mal. Creo que Rocío es mi gallo predilecto. Voy a verlo, voy a considerarlo, a ver qué tal está el internet. Por lo que muchas veces quiero saber directo, pero en internet es el problema. Toco manche. Si, era regalito es chí. Claro, es mi gallo. Uy, soy pan, sigue vivo, eh. ¿Están rushando? Uy, el pan, güey, lo que mete el verga ese. Es que pan jugó un poquito de esta mierda. Mete verga. Un poquito como cuatro años. Mete verga. Un poquito de esta mierda. Mete verga a tres mil. Mira, es que Rembrandt... Ya se lo cogieron. Ah, Rocío, sí está viva. Se lo cogieron también. El D3, una skin de lagarto, güey. Eso quiere decir que D.T. es vestiliando. Uy, buen snipazo del D3. ¿D.T. está vivo aún? Sí, güey, está con una skin de lagarto, no es broma. ¿Está cabrón? El D3 es rabi. A ver. Ya lo mataron, ya, 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 ya. Hasta luego, el D3 se irá mejor en el bote. ¡Oh, oh, oh! Vean, vean el popipan, vean el popipan. Es bueno, es bueno. ¿Es que el D3 sucumbió? No, yo considero que el D3 casi sucumbe, güey. Tiene un desodorante, el cual está dándole una segunda vida. Ah, mira, el D3 se escogió de equipo a soy pan. Bye. Y a Natalia, que también es muy buena. El D3 será muchas cosas. Menos pendejo. Hicieron re-roll y se volvió a tocar con pan. ¡Va! 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 ¡Que le parezca morra! Con Pan, con Shadowune y con Serpias. ¡Va! ¡Ale! Quedan 10 vivos. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Ahí vienen, ahí vienen! A ver, a ver. ¡Le llegan al pan! ¡Pan va a ser Ren! ¡Suerda! La Rocío está la apuntando, güey. ¡Sí, bien verguera! ¡Hola, verga! ¡Pan, Natamixia! ¡Valió verga! ¡Valió verga! Oye, el D3 va a ganar su ex... El D3 va a ganar su... ¡No, no! ¡El D3 está en el suelo! ¡El D3 está en el suelo! ¡Hundido! ¡Rampage la ataca! ¡Rampage la ataca! ¡Y gana Rampage! Es que ellos estuvieran en un arbusto todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Nunca se asomaron a disparar ni nada. ¡Bravo! ¡Punto cero! ¡Ganó Rampage! ¡Qué impactante noticia! ¡No me esperaba! ¿Cómo ganó un pro player? ¡Esto no puedo creernos! A ver. Nada, yo digo que perdimos por las skins. No, yo lo que creo que pasó... Yo digo que perdimos porque yo fui una pendejota y me fui sola pensando que venían atrás de mí. A ver, mi amor, yo echarte la culpa de una pérdida no lo voy a hacer. ¡Sin embargo! Sin embargo, considero que el equipo se vino abajo con la caída de Ari. Todos estamos de acuerdo. ¡Ay, qué bonita! Si es que en Ari no somos nada. Un poco, sí. Un poco, mucho. ¡Esto está muy mal, David! ¡Gracias, Santiago! Y creo que me gustaría a mí ser el capitán de esta segunda partida y encarrilarlos al top 10. ¡Ay, Santiago, gracias, te quiero! ¿Puedo hacerlo si me lo permiten? ¡Sale, güey! No, a ver, la pregunta no es puedo hacerlo. La pregunta es, ¿me lo permiten? No, no, no. La pregunta debe de ser, ¿vienen? ¡Ah, perra! Ahí sí te decimos sí, al huevo. La pregunta es muy básica. La pregunta es, ¿me lo permiten sí o no? Pues ya, güey, estás hablando... ¡Ay, pues claro que sí! ¡Vamos a ganar! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Todos, por favor, una skin verde, ¿ok? ¡Claro que sí! ¡Vamos a ganar! ¡Claro que sí! Para camuflarnos con el césped. No, pero es que desde ahí empezó el problema, güey. Cuando escogimos cabellos rosos, güey. Cada quien no sé si... ¡No, güey! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Sí! Estoy verde, güey. ¡Verde! Déjame ver si tengo algo verde. ¡Skin verde! ¿Ok? ¡Es lo más verde que tengo, mío! ¡Verde! ¿Cómo crees que me voy a matar? ¿Cómo voy a ver? ¡Ay, no, Aldo, güey, cala! ¡Guay, cala! ¡Ve! ¡Tienes a blanca! ¡Está horrible! ¡Ay, de qué olor! ¡Venga, a ver qué otra cosa tengo verde! Según yo soy una única verde. ¡Hola, soy un cactus! ¡Ah, tengo esta verde! No, pero está muy tosca, creo. Esta es verde. ¡No me gusta el verde! El verde se sabe feo. Este me recuerda a Juan. Así es cierto, lo tengo ahí, Seba Chat. Hasta su nombre lo dice. ¿Puedes poner? ¿Puedes poner? ¿Puedes poner? ¿Puedes poner? ¿Puedes poner? ¿Puedes poner? La más verde que tengan. O sea, que ustedes vean y digan, ¡No, man, es que verde! Este güey tiene verde en su nombre. Y si esto no es verde, Juan, te puedes ir a la verga. Es el duende verde, por supuesto que puedes jugarlo, amigo. Yo no sé cuál quiero... Bueno, voy a hacer el... Mira, mira, mira. Nueva skin. Perrito verde. ¡Ah, yo soy esa! ¿Te lo pusiste? ¡Sí! Está bien, me cambio. ¿Qué goles? No, no, me lo cambio yo, me lo cambio yo. No, no, tranquilo, mi amor. Me lo cambio yo, por supuesto. Ya me puse otro. Yo no quiero jugar con ese. Ese me parece una mierda. Ok, voy a hacer Justin Bieber, el fuma de la verde. Es casi lo mismo. Bueno, pero yo también voy a hacer Anderson Park, él también fuma de la verde. Hay que hacer el team fuma verde. No, 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 no. Team verde y, por favor, háganme caso en esta partida porque no quiero volver a perder. ¿Eso considera como verde? Ah, y este, güey, sí es cierto, Jan. ¿Este considera como verde? Sí, su fin amor. El que lo está cagando muy fuerte es el Aldo. Espérate, espérate. Mira, verde con rojo, güey. ¿Cómo te quedó el ojo, güey? ¿Eh? Ah, no, no, mire, si pareces tú, incluso. ¿Y si vamos todos de marcianitos verdes? Güey, jalaría, pero no lo tengo. A la verga, ¿qué haces? ¡Pinche pendejo! Hola. Intruso, mira, iba a ganar. Natalia es buena, güey. ¿Y qué es buena? Pinche dec, yo le dije, yo le dije. Natalia es buena a él. Güey, solo participo si no hay pros. Y le valió madres, invitó a pros y como quiera, me invitó. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Te voy a matar con un picayelo! ¡Qué dice! ¿Es solo la misma amenaza del picayelo? ¿Quién tiene un picayelo de verdad? A la verga, Ari, sí. Sí, ¿qué tiene? ¿Quién tiene un picayelo a la mano? Procio llegué a top 3 al gameplay. ¡Ey, ey, ey! Todos demuestren las gracias al GED por este evento en el que tenemos que ver su gameplay con Soy Pan, Yelty y también, no solamente eso, sino Rampage. No está el Yelty, amigo. ¡Ay, pero está Mingot, güey! Mingot es de Hot, por cierto. ¡Ay, pues sí, pero es Shurer, güey! Cuando eres bueno en un Shurer, eres bueno en todo el Shurel. ¡Shurer, güey! ¡Tetísimo! ¡No mames! ¿Has escuchado mi podcast? No me gusta como si están me gustando personas. Me invitaron a su podcast y no quiero que hablen mal de ellos, por favor. Te invitaron, no mames. A huevo que te invitaron, ibas a ir de... ¡Cuál potas, pendejo! Pues el de los gamers, el de los gamers. ¿Cuál? ¿En serio hay gente que sigue jugando con videojuegos? ¡Súper teto, güey! Eso es súper alcohólico. Él viene desde los barrios bajos. Es una especie única en su tipo, mírenlo. No mames, imagínate que tengo un cuñado de 30 años. ¿Cómo es, güey? ¿Quieres saber cómo es? ¡De la verga, güey, de la verga! ¡De la chingada! ¡Ojete! ¡De la chingada! Yo traté de salvarla. ¿Pues cómo crees que me va a ir? ¡Se invita a siete pro players! ¡Todo se fue a la verga, el de! ¡Todo se derrumbó y te voy a matar con un picayelos! ¡Pues claro, porque tenías en tu equipo a Sansoy Pan, Sansoy Pan, Sansoy, a San Natalia! ¡Ay, pero como lo jugó tan poquito, como desde los 12 a los 25 años, a lo mejor le quedó algo al cabrón! ¡Pues claro, hijo de tu putísima puta madre! ¡A lo mejor a Sansoy Pan! ¡A su puta adolescencia! ¡Jugando al fútbol! ¡No le tomamos mínimas skills! ¡A lo mejor! ¡A lo mejor! ¡A lo mejor! ¡Pasa el puto código, trozo de mierda! ¡Pasa el código! ¡Pasa el código! ¡El código ya está! Amor, mete el código, por favor. Estaría súper increíble que streamers empezaran a pelearse así y que les dé un paro cardíaco en stream. Estaría padrísimo, güey. Estuvo bueno, güey, el reencuentro de esos... Aldo, peleate. ¿Me acaba qué? Me acaba de dar una arritmia, de hecho. No se preocupe, se quita con los 400 dólares que vas a ganar en la siguiente ronda. ¡Oh! O sea, te dio ritmo, tienes ritmo. ¿Qué es una arritmia? Porque tú tenés ritmo. ¿Cuándo él pidió este equipo, literalmente? Ahí te va, amiga, yo te explico. ¡Pues claro, porque lo pusiste con gente con la que ni hablaba! ¡Hayas escogido el grupo con Soy Pan! Yo no lo escogí, de hecho fue un torneo. ¡Se muere la energía! ¡Ay, no me morí! Denle ready, denle ready Un re-roll o qué mide De Jill O sea, odias su team, Aldo Odias su team No, pero del team del death nada más Del team del death nada más Sí, un re-roll pero solamente del team death Pero es que si hacemos re-roll solamente del mío Volverá a tocarme con las mismas personas Ay, pues sí, pero mínimo va a tocarte en diferente parte O sea, de que pan de primero, tú de segundo Natalia de tercero No te puede infirme mucho Mami, es pendejo, es obvio Aldo, dale listo, mamón Ya, ya le di, güey, cálmala Ah, ustedes son los únicos que faltan, de hecho Merry Christmas, motherfucker Dead, gracias por la oportunidad Muy buenas Dead, muchísimas gracias, me encanta participar en tu death desafío Nah, no les gusta Siempre critican todo lo que hago Ay, ni que fuera tú, güey Si yo lo hiciera Ay, güey, por favor Hijo de su pinche madre Mira, por tu pinche comentario Pendejo, pendejo, ya convertiste a Aldo en Agualdo Ay, tu puta madre Ahorita lo estoy haciendo solamente que traigo lentes de sol, cabrón Y lo no notas, mira Bueno, suerte, amigos Morra, esa es una morra Amigos, suerte, nos vemos en la final con 400 dólares El pendejo mamón soberbio soberano Sabiendo que voy a llegar a la final ¡Miche sobornado! A la siguiente, a la siguiente, solamente hay que decirle chúpala y ya está Ajá, y que se saque de pelo No, tampoco hay que ser groseros con el D Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer ¡No puedo decir de nada! Buena esa, buena esa, buena esa Gracias, gracias, gracias A mí me gusta, a mí no me gusta A mí me parece increíble, la verdad es que Ok, soy el capitán de esta partida, háganme caso, ¿va? Yo creo que yo debería de hacer un stand-up y abrir con ese chiste A la verga, me quemé la cara, no puedo jugar Dale Juan, dale Juan, ¿cuál es el...? No mames, Deadpool Díganme dónde... A ver, ahorita les voy a decir dónde caer y... En el lugar más verde que puedas, Juan Oh, sí, 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 sí Dale Juan, tienes mi apoyo, puta Pero hay varios estilos de verde Vamos a caer acá, ¿ok? Ahí van a caer todos, Juan Qué nuevo pendejo estúpido No, porque esa es la... Sí Como cuando alguien piensa que todos van a hacer lo mismo Pero como todos piensan que van a hacer lo mismo Pues no lo hacen Pero al final de cuentas, como todos piensan que van a hacer lo mismo Jumper, jumper, jumper Pero luego los que son try guards y son bien pros Dicen, ok, ellos van a ir porque van a pensar que nadie va a ir Porque piensan que sí van a ir Pero aquí no hay pros, Aldo No metió pros para su desafío Buen punto Eso me hubiera gustado decir, pero sí lo hizo Wow, sí cantas bien, padre Gracias Mi amigo es el Kid Laroy Jumper, jumper, jumper Viene gente, viene un chingo de gente, güey Soy pan, ya vi su glider, güey No, viene un chingo de gente, amigos Ok, caigamos acá, acá, acá Acá, acá, en esta isla Háganme caso, tengo una estrategia No mames, no voy a llegar Ahí no hay nada Ahí no hay nada En esta casa y huimos, ok Esta casa está vacía No llego Nef, es literalmente a un metro de donde íbamos a caer Pero ya estaba casi en el piso No entiendo a dónde tengo que caer, la verdad Así que caí en Arnia Aquí, aquí, aquí Ah, hola, sí llegué Me metí un verga, güey En la vida real No, aquí en mi vida Ya me mataron, ya me mataron Ya me mataron ¿Dónde estás? Aquí, compadre ¿Dónde estás, bebé? Era una broma Eso solo fue una broma Eh, mi culazo-chan, dame healing, por favor, healme, please A ver, eh, ya estoy bien Tengo mucho calor, wow Healme, you suck, healme, you suck, loser Tengo mucho calor porque la señora perdió hace como dos metros Ese es su control del aire acondicionado Hijo de tu madre, neta, no te atrevas, cabrón No te atrevas, neta, no te atrevas o te pico con un pica hielo Verga, güey Arias, he amenazado mucho con esto, tengo miedo Es que me compré uno recién Me compré uno recién porque pensé que iba a ser padre Como tener coca con hielos Ey, vengan acá, amigos, ¿dónde están? Tengo tambo para ponernos al 100 todos A ver, yo también tengo eso, no te creas muy especial Tampoco así, vieja puta, ¿por qué no lo has usado y nunca dijiste el calo? Oye, por favor, no le dices vieja puta, ¿eh? ¿Viejo puto? Pues deberías de checar bien, ¿eh? Una puta ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué vato! ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte! A ver, pongo esto Ya lo puse Ah, puse el mío El que venga el mío le doy armas ¡El Aldo! Estuvo a punto Regálame una escopeta, güey, por favor, güey Está bien, te regalaré algo Ven, ven, Aldo, mira Mira, mira, un coco Listo No te lo puedo lanzar porque se me quedó pegado a la mano, lo siento, Aldo Aquí hay gente en esta factory, o sea, fábrica Ok Podemos ir a la factory entonces ¿Pero para qué vamos a pelear con gente que nos va a matar? ¡Eh, no disparan, no disparan, 329 aquí! Yo digo, amigos, huyamos, no hay necesidad de pelear Están viniendo, ¿eh? Están viniendo ¡Huyamos! ¡Huyamos, huyamos! Ok, huyamos, sí, porque yo solo tengo una mierda No hay necesidad de pelear ¡Eh, están disparando, están disparando un montón, eh! ¡Ari, vente para acá! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos por el agua, Aldo, por el agua! El agua es más rápido Ahí va, ahí va, ahí va, ya nunca me voy a separar Siempre juntas a mirar ¡Ahí enfrente hay alguien! ¡Ahí enfrente hay alguien! ¡Eh, nos disparan de atrás, nos disparan! ¿Dónde fue? No, no, no Sí, sí, ahí hay alguien No sé quién me dispara No mames Acá hay gente A la verga, sí me están dando A mí también No mames, no mames No mames, no mames ¡Me maten, me maten, me maten a la verga! ¡Siczaguea, zigzaguea, 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 güey! Yo no tengo para... para... Sipido Solo tengo una SMG Ok, retrocedemos, retrocedemos Tenemos el domo, vámonos Aquí hay cosas, aquí hay cosas Aquí hay cosas ¿Tienes para que no se ve? Sí, 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 sí Espera, me escondo ¿Qué tienes para curarte? Sí Van a rushar, vengan, vengan Nos van a pushar No sé qué, ahí se va a acabar el domo Verga Madre, es que miedo tengo, eh Ya estamos muertos Pero de aquí hubo gente ¡Ah, me disparan otra vez! Aquí llegaron ustedes Sí, ellos lo tiraron aquí Ay, tengo mucho miedo, amiguitos, amistades Vengan acá, vengan por acá Creo que están viniendo Ah, no, todavía no Tengo un arma bien ojete todavía Tengo un subfusil verde, ¿lo ocupas? Mira, este... Yo estoy aquí, está más o menos tranquilo Por si quieren venir, eh Estamos separando mucho Vamos, sí, es que sí nos estamos Venga, venga, venga Separando mucho No entiendo la cámara, ¿qué quieren? Es que quieren ver el mapa Ah, no es cierto, no sé Sí, sí quieren ver el mapa Pero creo que cuando es torneo No es tan bueno que se vea el mapa Ay, mi amor Todo el mundo se conoce ya el mapa de Fortnite Voy a abrir la puerta de uno y a un lado Está bien Está bien, está bien Dime Trona eso, trona eso ¿Qué es esto? Sí, nos da sprint ilimitado Y aparte nos da escudo Oh, nice Ah, no mames Sprint ilimitado ¿Qué es loco, güey? A la verga Vámonos, 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 vámonos Vamos a abrir cosas aquí Mira, allá arriba hay gente Allá arriba hay gente O sea, estamos ahorita en medio de toda la gente Tal cual Nos van a llegar por atrás Por enfrente, por los lados Ok, ¿y cuál es tu idea, Aldo? No sé, tú eres el capitán Ok, mi idea es ¿Por acá? Por favor, síganme No se metan en esa ciudad ni de pedo O sea, nos podemos ayudar a meter a ciudad mega, eh Está muy grande Y para que nos encuentre va a estar difícil Eh No sé, güey Agile no, creo que es mala idea, eso sí Juan, chingate estos, güey ¿Dónde? Aquí, güey, aquí arriba Los slurps, los slurps No los rompan, no los rompan No los rompan Se los estoy dejando un toque, mijo Se estoy calentando por deep Eh, eh Se calentó el c*** Los barriles, los barriles, los barriles Ahí vienen, ahí vienen ¿Dónde, dónde? Mi dedo A ver, escúchenme Por acá, por acá, por acá, por acá Vengan Vamos a entrar a ciudad mega Vamos a subir a este piso Y desde ahí vamos a campear Yo me puedo llevar eso Va Háganme caso, soy el capitán Y por favor, cuando me hablen Díganme cap, ¿ok? Ey, cap, va muy adelante Va muy solo cap ¿Puedo hacer la cap de la próxima partida? Sí Depende de tu rendimiento en esta partida Ok Yo ya dije que sí Gracias, Néstica Cambio de planes Nos subiremos a este edificio Que está en la zona ¿Ok? Ey, cap, pero va muy adelante, cap Se dice sí, cap A la verga Sí, capitán, estamos listos Verga ¿A cuál edificio subimos? Ahí donde va A este Ok Tengo un buen presentimiento de esta partida Ánimo Ánimo, ánimo, ánimo Ya la mufo bien Ay, eso de la mufa no existe Hay gente, hay gente Hay gente, hay mucha gente ¿En dónde hay gente? Pero nos subimos Hay gente En el edificio, en el edificio hay gente ¿Arriba hay gente? Sí Y ahí su ruido, Lando Pinchando Ya valió, verga No, vámonos, vámonos A la madre No, hombre Bien, bien, bien Vámonos Acá hay otra, acá hay otra Aquí adentro, aquí adentro Ah, pendejame, mame Acá, 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 acá No lo veo Ahí va, ahí va, ahí va Hijo de puta Ayuda, ayuda Esta tiene pinta de ser ama Esta tiene pinta de ser ama Está acá, está acá Es River Cipati Es River Cipati Ah, pinchada, mierda Vámonos, está ahí Nef Verga ¿Por qué no le hiciste nada? Escuchen La madre Dale Nef Pinchada macaca Venga Nef Hay otro por aquí, Nef Agárrenos, agárrenos ¿Qué es esto? Remátalo de la izquierda Remátalo, remátalo de la izquierda Tiene que bajar ¿Qué está pasando? Mátenla Está Mable Sí Mátenla a la River Cipati Está a la derecha de ese güey Está ahí, está ahí, está ahí La polla de ahí No, está tirada ahí No mames No mames Alcatraz de mierda Ay, Aldo Tengo mucho miedo por ti Te voy por tu vida marciana Aldo, corre ahí, corre ahí, ¿ok? No, no, no Vueltees a ningún lado Simplemente corre No tengo a dónde correr, güey Ni tengo vida Aldo, siento que caminan Como a pasos agigantados Verre, remátalo de la River Es de puro coraje, güey Está ahí abajo Es la polla tirada Es la polla ahí tirada Ahí, ahí viene, viene Izquierda ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Pinche Mable! Se alteraron todos, güey O sea, ya los tenemos en equipo Solo era matarlos Verga, era malo entrar a la ciudad No, sí la ganábamos Es que también el pinche Capi se mamó Nos llevó a la muerte Yo les dije que no subiéramos Ustedes subieron Subió Aldo Y tú, de hecho O sea, yo maté como a tres ahí O sea, tiré a uno Y maté a otros dos ahí adentro Ok, yo soy la siguiente Niko y yo nos quedamos abajo De chilling Sin meternos con nadie Solo era ponernos de acuerdo Porque se empezaron a alterar Eran más, mira Sí, llegaron todos, güey ¡Qué pedo! Muy mal Yo voy a hacer una nueva Capi Ya, están muertos esos No, no puedes No mames No, es el counter del Chris Pues en fin Matamos a River, GG Estoy viendo a la Vicky para la Mo Easy Ok, lo bueno es que llegamos un poco más lejos, ¿no? ¿O no? No, de hecho quedamos exactamente igual, creo Sí, ahorita habíamos quedado 14 Ahorita fue 16 ¡Mierda! Eso solo fue una mierda No, les mataron a Renrise, ¿eh? El equipo de Renrise está muerta a Renrise, güey No, qué triste Y está fuera de zona su carta Me pone muy triste saber que ella está muerta, la verdad Mira, 400 dólares, ¿eh? Para la Rivers y al equipo de Ama, güey Al chile, ese no me haría gameplays Así es, la verdad Es que no merecen ganar nada de esas pinches viejas Oh Más trastornadas Me la pelaron Y si ganan Yo me encargo con un picayelo No, mira Es que lo que pasó fue que habían como tres equipos más ocultos O sea, estamos peleando con uno Pendejo Les dije que no se metieran a ese edificio y te metiste tú de primero No, yo no me metí Solo hay dos, solo hay dos Yo mate uno, solo hay dos El Aldo hasta hizo ruido, se mamó El Aldo nos quería matar Pero es que se cuenta que en el edificio hay un nivel medio, güey Ok, ok Algo, fue mi culpa, fue mi culpa No, no, fue la culpa de los equipos también, güey No, fue mi culpa, fue mi culpa Perdón, perdón, perdón Hashtag, perdón Hashtag, perdón Hola, hola, hola Para tu información, yo huy, nadie me había escuchado ¿Quién es? ¿Quién es? Estoy viendo al Dead otra vez con... No peleen, no peleen Somos un equipo, no peleen Faltan dos partidas más y la verdad... Estamos peleando, eh Yo también me estoy pasando bomba Bomba Inga tu madre, Inga tu madre Inga tu madre, la regresando al Apex, le he llegado Híndele, verga ¿A quién? ¿Eso para qué es? Lo que está usando el Dead ¿Qué? ¿Qué está usando? A ver Yo lo estoy viendo Sí, es que ya murieron No sé ¿Para qué es esto, chat? A la verga, güey ¿Quién es esta verga, güey? Esta vieja sabe jugar, trae barriers legendarios Y trae tres cosas legendarias, güey ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Quiero ver, quiero ver, quiero ver No sé quién es ¡Ah, es el Ferrusca, güey! ¡Hala! Amigo Ya decía yo, porque trae full heal Y cosas legendarias No es cierto, Vax Te dijo eso Pues igual se chingaron al equipo, ¿no? Sí No conozco a los que estáis tequeando A ver Hubo un confrontamiento en el equipo Juan Aldo ¿Podrían darse un beso para reconciliarse? Sí, sí, sí Besite Yo no me beso, Juan ¡Vivan los besos homosexuales! ¡Woo! Wow, hasta mordida Hasta lengua, wow ¿Cómo se sienten? ¿Les gustó? ¿Les gustó? Para demostrar que está todo bien Yo votaría nuevamente por Juan como capitán en la siguiente partida, güey Pero si no me hacen caso de que sirve ser capitán Las Rivers me están diciendo que celebraste nuestras muertes Jamás me llamaría a pendejo Oigan, a ver ¡Jamás! Ya se dieron un beso muy apasionado No se vuelven a dar otro ¡Ay! ¿Por qué? ¿Odias a la gente que se besa? ¿Es una cosa homofóbica, güey? ¡Sí! ¡Lofóbica debería de llamarse! O sea, que no haya necesidad de que se den otros O sea, que no se peleen No se pelíen de nuevo ¡Pinche alto! ¡Qué güey! Es que se enamoró el Juan de su pinche alto ¡No me enamoró! ¡No! No mami, no digan eso, pobrecita Están matando a Gertrude Nox, ¿ok? Le acaban de quitar Ya viene 41 de escudo Le están dando 45 de vida Se echa un escudo Se echa 2 Tiene 100 de vida Y luego le llegan por detrás Le llegan por detrás Una ranza La matan 10% de vida tiene Le empiezan a dar Se cae, la tira ¡Muere! Vamos con el siguiente En tu momento nos dejan claros Es que no todo el mundo puede ser caster ¡Ay! ¡No! ¡A la verga! Yo también me voy ganando un ESLAND ¡Yo también! Yo también me voy ganando un ESLAND ¿A poco? ¡Así está el nivel! Hasta lo va a dejar más alto ¡A la verga! Yo no dije nada Él lo dijo todo Y yo nada más Respondo eso Con un ¡Ajúdenme a Aldo! Yo solamente hice una pregunta ¡Perro mamón! El problema fue Sí, güey Todo empezó desde el comentario De Rocío, güey Oigan, oigan ¿Se imaginan que me ponen Para caster del año Y ponen ese clip? Ser increíble ¡A la madre! Oye, el círculo estaba chiquito Entonces Mira, lo bueno es que estamos muriendo En momentos altos de la partida Y lo estamos haciendo muy bien La verdad Buencas, gracias A mí me parece que no lo estás jugando tan bien O sea, si estamos muriendo En el top 50 Obvio Lleva emperrada todo el día Porque River City me pidió ser su novia Enfrente de ella Entonces está toda enojada Hasta puso Ya, pues háganse un grupo privado Ya, háganse un grupo Está ardida Está ardida esa morra Ahí así la cola Roja, roja, roja De la ardida que está Pero bueno Pues eso ya la oficial O sea, ¿qué te ríes? A ver, otro beso Para que se alivien las penas ¡Eh, pinche morra! Anda bien caliente la nebla La nebla Esa que le gusta Que los amigos se besen Y se la tocan Es casi un video Y déjanos en paz Mi amigo Es mi compa La nebla Ahorita se anda tocando La ranocha No es su compa Pervertida Pervertida Mujer pervertida Y luego para que los castigues Después por sus actos impuros Oye, si es cierto Nos pidió un beso Y luego nos empezó a criticar Qué pido Y luego A ver, vuélvanse a besar Y luego ahorita Le vuelven a decir No, qué asco No lo hagan Eso está súper mal A ver Ya fue de lejos Es pesado Quiero ver esa lengüita Sexunie 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 La sexunie La sexunie Me encanta Me encanta sexunie Necesitamos una estrategia Para no morir A ver, a ver Jálense el pene Jálense el pene El uno al otro Yo tengo muy clara la estrategia Número uno No andar de verguero Creo que es lo más importante Pero yo bajé uno Wey Dentro Está bien ¿Qué hice, verguero? ¿A poco se dice Sexunie? ¿Y luego? Mira Aldo, tú vas a ser el capitán Porque no haces caso a nadie ¿Vergeo? No, si hago caso, wey Alguien va a ser el capitán Porque me ponen mucho No, voy a ser yo Ya fue Nef Ya fue Nef Ya va Juan Voy yo Y luego va Aldo Sí, yo la última Yo la última Jálalos Porque esta es la última La última es la que vamos a ganar Porque mi amigo El Besotes Va a ganar ¿Por qué deberías de ser capitán a tú, mi amor? Pues mírame Nada más mírame Sí, también ¿Cómo se le llaman Los que odian a las mujeres? El Juanista En vez de el machista Juanista Sexunie, Juanista Y el Aldo Vergeo Vergeo La pregunta también O sea Yo, por ejemplo, entiendo Que Aldo sea el capitán Porque ha tenido Muchas estrategias positivas Yo, porque soy un tipo Muy listo, intelectual Nos mataste Ari nos está motivando, wey Sí Bueno, está bien Dale, dale Aparte estoy defendiendo Sus deseos De hombres Ante mi amiga Neftunani ¿Quiénes son? Que no le disparan Yo te diré quién es Porque yo soy la caster ¿Ok? Espérame Espérame Pero el Dead sigue vivo Pero no ha dado ni una Es que en su equipo Es Pan el que da los tiros ¿Está bien? Está bien, Rabbid Me lo ando pasando padre Y eso me pasó El estrés con el que empecé Ok, estamos viendo el P.U.B. El Dead Reveal Se está muriendo por zona Porque el pendejo No puede ni siquiera Pegarse con alguien más 80 de vida 76 Pero sigue conservando Su escudo Tiene el equipo Tiene el equipo completamente vivo Que soy Pan, Pukibu Y Natalia MX 52 de vida Pero llega dentro de la zona Logra salvarse Para poder agarrar Un poquito de cosas Este sí es un clip Que podrían poner ahí De caster del año Bien, bien, amor Dale, dale Sigue, 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 sigue ¿Tú crees que es mejor clip Que el de Vicky? ¿El que pusieron? No No Yo creo que no Ella dijo que eran malos clips Ella me lo dijo Ella me dijo Pudieron haber puesto mejores clips Esto dijo Pero es que No solamente no le pusieron Buenos clips a Vicky No le pusieron buenos clips a nadie Mis clips de roleplayer del año El de Vicky hablaba Se lo decía Guau, buen tiro Sí, el de Vicky era Y ahí va mi novia Ah, ya se murió Ella es nubia Es mi novia Sí, sí Se murió Verga, no hizo nada la nubia Ok, le acabas de meter Un verga solte Que lo dejó bien pendejo Tirado en el piso 98 de vida Pero Pukibu llega Para resucitarlo Dato curioso Pukibu Lleva una skin Que decía Aldo Que él tenía la única Pero parece ser que no Y que mintió ¿Cuál? No Están reviviendo a Aldo Tiene 30 de vida Parece que todavía quieren matarlo Porque le están dando Un poquito de balazos Ahí va Aldo Es mi amigo Ya se murió Sí parece que dice Pukibu ¿Qué opinas ahora? ¿Sigue siendo tu gallo? Dije Pukibu Así se llama El Roberto siempre es mi pinche gallo de oro ¿Eso es todo? ¿Como el Valentino de Lizalde O qué es eso? Roberto es el Valentino de Lizalde De Twitch Ahí va Goku Matando a un team de tres ¿Pero estás de acuerdo? ¿Están muy de acuerdo? ¿Ya se murió? Sí Sin pedos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué canta igual? ¿También? ¿Has visto su canción? ¿Y por qué beben caguamas? Y mucanas Sí A la vez ¿A la verga? ¿Quién va a estar con mi riñón o hígado? No sé Ah, pero está bien güey Según tu Aldo Valentino de Lizalde tenía más Garganta que corazón Es lo que estás diciendo No Te amo así Así como tú eres Escucha, escucha Escucha Oigan, porque la gente dice Que Pesopluma es la reencarnación de Valentín Porque está rompiendo la horita güey Y está siendo amado por todos A mí me gusta mucho Valentín El Lizalde Valentín no cantaba O sea, es corrido lo que cantaba él No, no es corrido Valentín cantaba Sí ¿Tú por qué crees que lo mataron? No No sé Ah, bueno Eso sí Tiene el rostro Tiene todo el rostro Sí Verga En paz, descansa mi compa el Valentín Por favor, un minuto de silencio El buen Tilín Nunca supe cómo se decía Tilín el balde Oye, eso no es bien padre Nunca supe cómo se escribía Y te están haciendo como que la comparación Entra la contentencia entre Nathaniel y el Pesopluma ¿No? Yo he visto varios que ponen Puro pinche nata la verga y el Pesopluma Así güey Claro, pero porque pues son Es como West Coast, East Coast Es como Tupac, Biggie Ándale, ándale O sea, son los contrastes de la actualidad Es J Balvin, Bad Bunny Exacto güey O sea, va por época, ¿sabes? Ahora aquí ¿Quién morirá en un semáforo A manos de otro vehículo Con una UCI, güey? ¿Sabes? Entonces Ahí es donde vamos a ver Quién va a ser Fiji ¿Quién va a ser el ¿Tú? ¿Quién va a ser OG? ¿Quién va a ser OG? Sí, sí voy a estar el miércoles En el hoyo Segunda versión El hoyo más grande de Juan Está cabrón, está cabrón Dicen que son de los mismos ¿Cómo? Uy, va a ganar el des Desespan, 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 güey No ¡Lespan está dando una batalla Con el team de Ren y Rubi! Vean un segundo Ey, una cosa, una cosa 100% en serio Vean un segundo Roberto, a Oli y a Barca Así es que Ahí voy a cascarlo Ahí voy a cascarlo Espérame, espérame, espérame Ahí voy, ahí voy No, ya no, está peleando, están peleando muy cabrón. Pero mira, soy pan, otra vez llegó el final. Estoy viendo a Roberto Zen, que cuenta con 5 de vida, pero se echa unas lechitas encima. Ahora tiene 45, se vuelve a echar una bebidota, es bien pinche pedo y acaba de venir. Gente, para empezar a matarlo, metan el de arriba. Todavía queda Team Vivo, nada más les falta en New Hallman. Estos plumas del sello de nata ponen unos. Barca y Oli la tienen de ganar, eh. Tienen muy buena posición. Diría yo que es la del misionero. Así la llamaron los Fortnite players. Cuando tú estás como arriba, ¿sabes? Incluso tú estás abajo. Y sacamos el cabello, tú estás la oreja. ¡Hola, pibia! Sí, va a ganar, eh, va a ganar tu gallo, güey. No, olvídalo. Roberto Zen, tiene un team aquí enfrente. Tiene 80, 37, muere. Fuera de zona. Pero no te preocupes, que queda Vivo Soy Pan, que cuenta con toda la vida y también todo el escudo, dando pelea con los teams de arriba, que son tres, nada más y nada menos que tres. Están bien pendejos los de arriba. No mames, tienen high ground y como quieran, no tiran ninguna. Uy, se fueron del rapero. Se van en la tirolina, porque les gustan las aventuras. ¿Qué verga hicieron? Sol, perro. Le regalaron la partida al death. Le regalaron la partida al death. Solo pan tiene 50, 30 y 3, 40. Tiraron la pan, tiraron la pan. Tiraron la pan, eso significa que el death ya no tiene manera de ganar. Sigue death, tiene la dispara de la barrera. Tiren a Natalia, tiren a Natalia. El death sigue vivo y gana el death. ¿Gana el death? No, no, gana el death. Ganó Ferrusca. Solo. Con Mariana LDT y Cristal y Cristina Almaguer. ¿Soy solo yo o me da un chingo de ilusión que haya ganado Ferrusca? No, eres tú nada más, güey. Ferrusca siempre gana de este tipo de cosas. Sí, Ferrusca siempre gana. ¿No has visto la pinche pantalla como de 100 pulgadas que tiene ahora de él, güey? Oigan, oigan. Yo de hecho mentí. Yo de hecho mentí, yo de hecho mentí. Oigan, ¿solo soy yo o la otra vez vi un tuit donde Roy, Heraldo y Mariana interactuaban con death? Se me hizo incómodo ya que death nunca me dio buenas libras y verlo interactuar con el fad me dejó algo desanimada. Es una estupidez, ya lo sé. Ustedes como sus clientes de streamer fad interactuaban de buena manera con alguien que les cae mal. Güey, ¿se mamaron con eso, güey? Sí, eso es una mamada. Eso sí me dio mucha risa. Eso sí me dio mucha risa. Sí, da risa, da risa, pero pues no. Oigan, lo verde no funcionó. Capitana, ¿cuál es el outfit? Ok, chicos, tenemos que mantener la mente en el juego. Somos lince, somos lo que somos, lince. ¿Me escuchan? ¡Con la mente en el juego! Grítalo, perro. Sí, perra. Sí. El color de la victoria. Compañeros, me están escuchando, me están recibiendo. Ajá. El color de la victoria es el color rojo. Rojo de corazón, sangre, poder y disfrutar. En este caso, yo seré Mary Jane Watson. Ok, en lo que van eligiendo su rojo, voy por agua, ahí vengo. Dale. Ahí vengo, Chad. La neta, si Ed viene ahorita a hablar conmigo, yo no le voy a contestar. No, nadie le hable, güey. Si viene y dice, hey. Dios. Anda. Despecialo. No, güey, es que no es justo, güey. Otra vez llegaste a la final. ¿Por qué, güey? Dice a mi equipo y voy a poner a Soy Pan en el equipo de Juan. No. No, Ed. ¿Qué es el cambio que vamos a hacer? No, no, no. Mira, vamos a hacer un cambio, Ed. Vamos a hacer un cambio, a ver si eres muy huevudito, ¿va? A ver. Juegas tú sin Pan y que Pan juegue en mi grupo. Y yo juego en tu grupo. O sea, cambiamos tú y yo. No, no, pendejo. Yo cambio con Pan para demostrar que Pan es el que carrea tu grupo. Por eso, tú vas a... Ah, ok, tú te vas a... Ok, vale. Juan por Pan, ¿ok? Sí. O sea, yo no... Aquí no hay ninguna cuestión de que Pan carrea mi equipo. Eso no es una cuestión, ¿sabes? O sea, sí lo hace. Esto es rojo, güey, Simón. ¡Uy, gloria! ¡Qué pura verga va a andar, güey! ¿Sabes cuánto jugó Fortnite de ese, güey? Pregúntale y regresa si me dices, güey, porque sí, no sé. Yo creo que... A ver, no... Te cambio a Pan por Aldo. No necesitamos tu caridad. Somos una familia. Podemos contra todo. Ok. Hashtag family. Hashtag family en el chat de red. Hashtag family en el chat de de todo el mundo, ¿ok? Hashtag family. Hashtag... Hashtag family para... ¿Qué opina la líder del equipo? ¿Ari, en place? ¿Ari no está? ¿Cuál baño? Yo creo que no soy muy bueno, güey. Sí, Anet. Bueno, entonces... ¡Adiós! No sé, güey. ¿Opiniéndose que estoy jugando muy bien? Eeeh... Jugar bien no es hacer solamente una kill, faltando cinco jugadores. Jugar bien es hacerle caso a mi in-game líder, que se ve lo que él dice. Ah, otra vez el pinche ded aquí. El pinche ded mañoso. Oye, tengo una cuestión. Tengo una cuestión contigo. Qué rojo, güey, miren. Mira, para que sea justo y dejes de llorar, te cambio a pan por Aldo, ¿sí o no? No, porque Aldo me cae muy bien y él le mete toda la sazón. Yo podré perder, pero siempre divertirá con mis amigos y Aldo es un grande. Ok, entonces déjate quejarse, vale, pinches llorones. Mira, lo que ves de hacer es sacar a pan de la competición. ¿Qué más dinero quiere, güey? Yo tengo una idea, yo tengo una idea, yo tengo una idea. Yo tengo una idea. Oigan, pero ¿están llorando y los mató a Ama, Blitz? No, 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 no. No, realmente vi cómo Ama humilló a gameplays. Ah, es que fue lo más grande, güey. Ay, me dejé ganar, pues, porque pobrecita, no mames. Aldo no sabe qué color es el rojo de saltónico. ¡Eso es rojo, güey! ¡Es naranja! ¡Eso es naranja! Soy el legado del ded, soy el legado del ded, entonces debo de tener tanto mismo. ¿Esto no es naranja, güey? ¿De dónde lo ven naranja? ¡Es más rojo! ¡Adiós, dedos! Oye, pero saca a pan, güey, mete... No, voy a sacar a pan. Pues claro, porque si no se te cae el changarro. Pues sí. Dale, pues, papu. Nos vemos. Uy, te corrió. No, yo nomás me despedí de forma amable, que se vaya a la verga. Por favor, Juan, falta que te pongas de rojo para yo empezar con la plática de equipo, ¿está bien? Pero eso es rojo. Yo lo veo café, yo lo veo rojo. ¿Vean qué dice rojo? ¡Oh, guata! Juan es blanco. Oh, my God, no way. Ok, ya voy a empezar con el coach emocional. Es que yo no tengo skin roja, no voy a poner chapulín. Es momento de que cierres tus ojitos. Y te dejes llevar por esta experiencia que vamos a punto de vivir como equipo. Partida 3. Donde seremos los ganadores de esta partida. Porque tenemos todo para ser los ganadores. Tenemos T. Tenemos confianza. Tenemos humildad. Él les está leyendo algo que le escribió un bot para charlar. No, de hecho me estoy comiendo un alga marina. Así que, Faldo, escúchame bien. Nico, escúchame bien. Juan, escúchame bien. Ustedes están puestos para cosas grandes. Y Fortnite es pequeño. Así que ustedes van a ganar. Ustedes van a hacer 7 kills cada uno. Vamos a pinche aniquilar esta partida. Y vamos a demostrarle al Dead que no necesitamos un soy pan en la partida para poder ganar y llegar a donde él llegó. Ya pueden abrir los ojos. ¡God bless America! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Denle listo, denle listo! ¡Esa es la pinche capitana que necesitaban! ¿Cuánto Spiderman, Juan? Me pongo Spiderman. ¿Todavía no pasa en el... No, todavía no. La troleo el pinche... Pero ustedes creen que... A ver, a ver. Spiderman. ¿Creen que me quede bien Spiderman? ¡Eh! Sí, tú eres full Spiderman, güey. Además sirve porque Ari es Mary Jane. Ajá, y aparte sirve porque mi culazo es una diabla. Y pues algo Deadpool. Yo te veo, güey. Casi. Y digo... Verga, este güey es el Peter Parker, güey. ¿Sabes? No, cabronsísimo. Eres totalmente Spiderman. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Cuando gustes, cabrón. Grande, güey. Vamos con toda la victoria. Ya dejen de mamársela. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. ¡Ay! ¡Ay! Ya pasaron el otro, eh! Ya pasaron el otro, ya pasaron el otro. ¡Hacen el COVID! A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó del código? ¿F5? Ajá. Estoy lista. Ajá. ¿Un momento? Por favor, un momento. Un momentito. Spiderman y Deadpool en una misma partida, güey. No podemos perder, Juanito. Motívate, güey. Un momentito, por favor. Pero juguemos la más listo. No nos separemos. A ver. No nos pongamos de valido. Lo único que tiene que pasar es que hagan caso. Por favor. Ok. ¿Quién está rascando el micrófono? Soy yo. Me estoy rascando la cola, perdón. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, güey. ¿Se escucha algo así como? ¿Ya se escucha bien? Sí. Sí. Ok. ¿Están listas? Sí. Sí, mi amor. Esperando que Aldo Heo esté listo. Ay, el pinche en agua. Aldo, cuando quieras darle listo. Cuando quieras darle listo, Aldo. Pero no sientas presión. ¿Por qué Aldo? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Donde Roger y Aldo y Mariano estaban interactuando con el té. Yo me puse súper incomodísima porque nunca me ha dado buena espina. Y es como, ¿qué hacen? ¿Por qué hablan con él? Con la venita bien resaltada de la frente, güey. ¡La para de Mateo! ¡Ven ese tuit! ¿Te imaginas que tenga la venita del pene bien resaltada? No, pero de la frente. ¿Cómo que del pene? Sí. ¿Cómo? Ojalá dejen de usar el sasague, güey. El sasague es buenísimo, güey. ¿Qué es el sasague? Esa es una salsita para el sushi, ¿no? No, esa es la sriracha. ¿De qué hablan? No estoy entendiendo por qué están hablando de salsa de sushi. Se me antojó lo que está comiendo la Miku. Ok, Miku, pero no puedes llenarte tanto porque si no vas a estar pesadita para la partida. Está bien. Oigan, creo que no escribí mal. Solo somos cuatro. Sí, lo escribiste mal. Ay, sí, lo escribiste así. Sí, efectivamente alguien, pero lo escribiste muy mal. Tienes que tener cuidado en cualquier carácter que debas de poner. Esperen, 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 esperen. ¿Alguien tiene un emote de Bad Bunny? No. Acabo de escuchar un aléjate. Sí. Pilla, pilla en mi cuarto. A ver, espérate, espérate. No oigo nada, no oigo nada. Espérate, no sé cuál era. A ver, a ver, a ver, dejen de bailar. No te dejo de bailar, güey. ¡Ah, lo están abduciendo a los aliens! A mí me siguen diciendo jugadores en cola 4, eh. A ver. Deja aviso para que no le inician. ¿What the fuck? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Está en la tienda? No, sí, creo que sí. No, no, me lo voy a comprar ya. Vuelve a poner este, Ari. ¿Pero qué es? Ajá, sí. El código. La voy a poner una vez más, ¿ok? Quítense listo, quítense listo, amigos, sí, sí. Y cuando lo ponga... Espérate, espérate. Pero, pero... Sí, es Bad Bunny, güey. A ver, a ver, yo quiero ver. A ver, dale, ready. ¿Tienda de vegetas? ¿Y dónde está eso? Te trolleó, te trolleó, te trolleó. No, sí, sí, sí. Hay un pack que se llama Coachella. Coachella. Chico Troll. Ah, Coachella. No, no, están trolleando. No, no, se está dejando entrar. No sabemos qué está pasando. Tienen que reiniciar el lobby. O sea, tienen que volver a invitarse. ¿En serio? O sea, es que nos meten una sala sola. O sea, de nomás cuatro. A ver, dale, ready, Juan. Voy. Por favor. A ver, todos en... Ajá. Si no, ahorita reiniciamos el lobby. Si no, nos meten estas y reiniciamos. Juan Guarnizo, te doy a considerar de nuevo la oferta, ¿eh? Escucha, Dead. Hazle caso a tu amiga. Ya tiene razón. Voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. ¿Eh, qué fue? Sálganse, es que no nos está metiendo. La sala se bugeó. O sea, nos está metiendo nada más a una sala sola. Me le vuelvo a meter a Ari. Ay, ay, ay. Soy en Brasil, güey. Ay, ay. ¿Qué está pasando? Ay, ay, ay. Oye, ¿podrías parar, por favor? Ay. A ver, invítame, Neptunini. ¿Me puedes unir, no? Vamos a romperte el corazón. Eso es lo que quería decir, Dead. Si el Dead fuera un animal... Un animal... Ah, madre, me fui al de Juan, me fui al de Juan. Me voy a trabarte. Creo que me vine contigo. No, 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 tenemos cuatro que faltan, amigos. Voy a iniciarla, ¿vale? No, no, no. Sí, eso me dicen muy seguido. Oye, yo no estoy viendo una partida. O sea, estoy, pero... No me veo en el lobby. Salta al lobby, güey. A ver. Ya, ya, invítame otra vez. Invítalo a nuevo. A ver, a ver. Ahí está, te invité. Invitar al grupo. Ahí te estoy invitando. Listo. Ajá. Ponerse al grupo. Bien, bien. Ya llegó, ya llegó. Spider-Man, Spider-Man. Dale ready. A ver, dale ready. Ya somos 96, así que... Y NF, estamos sincronizados. Eh, ya quiere estar sincronizada. Miren, miren, miren. Ah, dale, Lili. Ah, dale, Lili. Tú no me dices qué hacer. A ver si nos mete, güey. No. Somos cuatro. Creo que está mal el código, entonces. A ver, pásame líder y yo lo intento. Ya lo puse muchas veces, Nahualdo. Pásale líder a... Pásale líder a... Nahualdo. A ver, quiten el review otra vez para que Waldo lo ponga. Waldo. Va a ser tu nuevo. Va a ser tu nuevo. Para que Waldo lo ponga. ¿Quién es Waldo? No sé. Nahualdo. Waldo. Oye, Dedy, ¿cómo te sientes siendo team de pan? Ah, ya sé por qué. Lo copiaste y lo pegaste, ¿verdad, Dary? Sí. Bien, amiga. Creo que tiene un espacio al final. No, de hecho no. Ahí te encargo mi death. Ahí te encargo mi death. Lo pasaron con un espacio al final. ¿Dale, Dedy? Sí, ya tengo el 3. El dogeo, solamente te... Digo que, pues, entraron 96 personas. Fueron los únicos pendejos que no. No, es que te va, miden. No. Dedy, te voy a decir la verdad. Dary Gameplays, quita el listo y vuelve a poner. Empieza la puta partida de... Llorón, llorón. Llorón, yo quiero llorón. Váyate, pan. Todavía que te invitaron a uno siendo pro. Oye, ¿estamos en el lobby correcto? Sí. ¿Es en Ea Central? Sí. A la verga. Pinche pan, ya vete a la verga. No que muy pro a la verga. Tú también chingas a tu madre. Tú primero. Tú chingala, putito. Es que nunca lo había dicho en mi vida. Me dio mucha miedo. Perdón. ¿Por qué no se pueden venir? Porque es que nos está metiendo... A ver, dale rey de nuevo. Nos está metiendo una sola de... Nos está en Ea Central y ya pudo bien, güey. Sin espacio ni nada, güey. O es con el espacio. Es un hashtag book. O puede que sea con el espacio. Porque ya creamos... O sea, ya lo hacemos. A ver, ¿da, Lari? Bueno, adiós. Si no, ojalá. Voy a matar a Pan con un picayelos. Ya se fue. Es que no se... No, nos sigue metiendo. No, nos sigue metiendo. ¿Saben por qué creo que es? Es que creo que tengo que jugar con... Seguimos esperando un grupo de pendejos, ¿sí? No, o sea, pues los demás... A ver, y si reiniciamos todos... Sí, reiniciamos todos, reiniciamos todos. A ver, último intento. Lo copié con espacio. Último intento, último intento. No, ya me salí, ya me salí. ¡No, reinicié! Tú también reinicia ya, reinicia. Reinicio, reinicio, reinicio. Es que no hay desafío sin el Dead, güey. Yo soy el desafío. Oye, tú eres el que falta. Oye, Dead. ¿Ustedes no piensan que sin el Dead, la neta, no habría Dead desafío? Oye, Dead, oye, Dead, oye, Dead. Yo que no, no podría haber. Oye, Dead, 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 Dead. Dime, dime, dime. Es que la otra vez vi un tweet donde Roger Aldo y Mariana interactuaban con Dead, pero se me hizo súper incómodo ya que Dead nunca me dio buenas vibras y verlo interactuar con el Instagram me dejó algo desanimado. Es una estupidez, ya lo sé. No, ¿por qué te pasa eso, amiga? ¿Por qué te pasa eso, amiga? Estás interactuando con mis faps. No interactúes con mis faps, amiga. ¿Así hablas tú? No, así hablan... ¿Quién es? ¿Quién es el Dead? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es, güey? Oye, Dead, ¿esas fans de que hablas están aquí con nosotros? Bueno, aquí está uno, ¿eh? Aldo, Aldo, ¿por qué no me quieren, amigo? ¿Cuándo desafío incomodar mi Dead? El que incomode más gana. De nada. De nada. ¡Ey! ¡Haz el desafío incomodar! No mames, ganaría el Comanche. Mira, ¿metes a el Comanche? ¡Métes a... Me robó el comentario, lo leyó de lo que yo le puse, güey. Ya invité a Juan, pero no entra. Estoy entrando, por favor. Entra, mi amor, entra. Me quiero meter, Ali, pero no puedo. Entra. Espera, me avienta tu chiste, güey. Como en Comanche. Me metí. ¡Ey! ¿Ya casi? ¡Ay, pinche vato miado! A ver, ahí va, ahí va, ya lo estoy poniendo. Ahí va. ¡Una, dos, tres! Ahí está, ¿ready? Sí. Por favor, güey, por favor, ¿qué haces? ¿Ya? No, fíjate, general. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ya logramos! ¡Bien, bien, bien, bien! Estamos listos ahora sí para ganar, prepárense. Ok, Tim, como les dije. Ya lo tengo que iniciar, chicos, perdón. Bye. No, 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 a mí no me sale, a mí no me sale. ¿Cómo? ¿Pues salí de 100, ya salí de 100? Sí, ¿no? No, no, no me sale, no me sale. ¿A poco sí, mi? El de... El de... ¡Me incomodó, me incomodó! ¡Me incomodó, a mí también! ¡Me está incomodando, a mí también! ¡Me está incomodando! ¡No, no te incomodís, amigo! ¡Perdóname, amigo! ¡Me está incomodando! ¡Le respondió Aldo y es mi fa! ¿Por qué? ¿Por qué se ríen si estaban igual hace un año, estúpidos de mierda? No es cierto, güey, yo nunca... ¿Estaba hace un año así? ¿Yo escribí eso? ¡No! Oigan, 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 oigan. Por favor, amigos, yo lo que les digo, son muy buenos, son muy potentes. Ustedes son lo que ustedes quisieron ser, son como Barbie, ¿ustedes son como Barbie? Entonces, yo sé que vamos a ganar, yo sé que vamos a ganar, ¿ok? ¿Qué? ¿Quién dijo? ¿Qué? Como Barbie, como Barbie, como Barbie, que ella es lo que puede ser, nosotros estamos. Ok, compañeros, vamos a caer exactamente, exactamente... Estamos jodidos. Exactamente... Verga. Chupo. Ah... Creo que no existe la aldea verga. No, aquí no, aquí no, aquí no, aquí, aquí. Vamos a caer... Esperen, estoy pensando para la mejor táctica. Aquí. Uy. Va. Menlo. Menlo. Por favor, abran sus paracaídas con mucho cuidado, no queremos que nadie se lastime, porque si llegan lastimados no pudiéramos dar el rendimiento que merecemos para este team, ¿ok? Yo creo, la verdad, que donde vamos a caer es un pésimo lugar. No, es aquí, es aquí, donde están las casas de aquí abajo, ¿ok? Donde marqué rosa. Uy, viene chingo gente, ¿eh? No pasa nada, tranquilos, no se pongan nerviosos por la gente que hay, porque ustedes son los que tienen que poner nerviosos. Es que viene un chingo, grande. Vienen dos teams. Bueno, vamos a esta casa, la de acá, la de acá, la de acá, la de la izquierda, la de la izquierda, la de la izquierda, la de la izquierda, la grandota. Sí, sí, sí. En esta, en esta grandota, en esta aquí, ¿ok? En la grandota, sí, lo que es lo que es lo que es. Aldo, por favor, respétala, Capi, no puedes estar diciendo qué quieres hacer. Ok, 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 ok. La, 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 la. Ok, ok, ok. Ok, ok, estamos listos. Vayan agarrando todos sus armas, recuerden que te tienen que acomodar muy bien, déjenlas ya cargaditas. Ok, 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 ok. Puedes agarrar esa escopeta si gustas, compañero Juan. Lo iba a hacer igual. Yo creo que ahorita podemos rushear, ¿o cómo ven? A mí se me hace que Juanito también... Ay, ay, ¿escuchan balazos? Fui yo, fui yo, se me salió un tiro. Bueno, voy a rotar que aquí ya no hay armas. Ok. Pero vamos todos juntos, vamos todos juntos. ¿Ya mataron a alguien acá arriba o soy yo? Porque hay cosas acá arriba, ¿lo ven? Ah, no, no, míralo. Ok, hay gente acá, ¿van a querer pelear? No. Estoy matando a alguien, estoy matando a alguien, estoy matando a alguien. Mi amor, mi amor, es literalmente lo que dijimos que no íbamos a hacer. Hola, ella está jugando sola. Vámonos, vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí. ¿Lo mataste? No, pero los dejé muy bajos, entonces huyeron. Vámonos de acá. ¿Ya quiero matarlos? Ya tengo armas, ya me siento listo. No, porque... Bueno, sí. Bueno, no. Sí, 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 vamos, vamos, vamos. Dale, Juanito, dale, Juanito. ¿Qué, güey? Vengan rápido, vengan rápido, vengan, vengan, vengan. ¿Cómo te caerías a espectar? Vamos, 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 vamos. Quiero espectar, quiero espectar a ZayPan. Dale, dale, quiero espectar a ZayPan, es neta. Por acá, cuidado, ¿eh? Hay que contratar al NPC, güey, y eso nos tira paro. Sí, 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 sí. Ok, contrátalo, te doy permiso. ¿Cuánto pide, cuánto pide? Según yo pide 10.000 baros la hora. A la verga, es el rojo este. Ah, no, ya lo contraté, güey. Final majestuoso amplificador. Ok, sí, los dejé muy bajos, así que decidieron huir. Su capi hizo algo bueno para ustedes. ¡Bien! Hit, hit la capi, ¿eh? Hit, hit la capi. Hit, hit la capi. Hit, hit la capi. ¡Wip, whip, 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 whip! Ok, vámonos de aquí, por favor, síganme. Vamos a empezar a hacer una rotación masculina. ¿Masculina? Ok, ok. Así es. Rotación masculina, va. Para los que le faltan aquí pueden comer un poco de mi hongo. ¿Cómo? Aquí, aquí. Yo te quiero de tu hongo. Aquí está, aquí está. ¿Sí lo contraté, no, chat? ¿Sí le pagué al hijo de puta o me estafó? ¿Qué puta me estafó, güey? No manches. ¿Qué puta triple sapo gonorrea, güey? Me estafó el hijo de perra este. ¿Triple sapo gonorrea? ¿Eso sí existe, verdad, Juan? Sí. Ok, ok. Tírame oro, tírame oro. Yo, yo en esta partida como capi... ¡Hulo! Amigos, eyaculé. ¿Cómo? Juanito tuvo su primera eyaculación. ¡Bravo! Amigos, yo como capi en esta partida decido no hacer caso a las reglas. Vamos todos por las katanas de aquí atrás. Ok, ok. Y ya si ganamos, pues mínimo ganamos, aunque sin premio, ¿sabes? Ajá, y no van a poder decir nada. Se lo van a decir, ay, hicieron trampa. Y ya, pero igual la agua y nadie nos la quita. Ok, chat, voy a volver a hacerlo, ¿va? Ay, Juanito ya no saca agua. ¡Eso! Ahí voy. Ok, ok, ok. Mami, se puede sacar agua. Me arrepentí, ya no quiero volver a hacerlo nunca. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué güey? Ay no, va a preguntar algo bien serio. Aldo, 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 Aldo. Pero respóndeme en serio, respóndeme en serio, va. Tú, tú ves tus primeras... ¡Ja, ja, ja! ¡Se la comía, se la comía, se la comía! ¡No! ¿Qué has que? Aldo, Aldo, Aldo. Tú, tú ves tus primeras ocasiones. ¿Te arrepentías muchísimo? Sí, güey. Todo ser humano, todo hombre. Yo creo que me lo puñeteaba, güey. Después me entraba un cargo de conciencia horrible de verga. ¿Qué hice, güey? ¿Por qué lo hice? ¿Sabes? ¿Pero por qué les molestaba tanto? No sé. Pero uno se sentía como mierda, te lo juro. Ajá, se sentía como mierda. Como mierda. Mujeres, eso a lo mejor ustedes no lo saben, pero creo que le pasa al 99,9% de los hombres. Sí. Ajá, es como algo natural. O sea, las primeras veces, ¿no? 45 años, 5 hijos, te dicen, ¡Ay, ¿qué hice? No, pero... Concuerdo con el extraño. En mi chat también le están confirmando. Sí, acá también confirman. Me siento muy culpable. Era como de verga, ¿por qué, güey? ¿Sabes? ¿Pero era porque te comías la lechita? ¿Te sentías culpable por eso? Mi amor, por favor. Mi amor, por favor. Ya te dijimos que no. Solo por chaqueteártela. Hay que quedarnos en esta casa siempre. Y no salimos. Güey, hay que ser amiga siempre. ¿De dónde? De los lados, está rompida. Ah, está bien. ¿Dicen a las mujeres también les pasa? Nah. ¿What? Nah. Las mujeres tienen sentimientos, güey. ¡Ah, chinga! Yo creo que sí, ¿no? Pues no sé, dime tú, Nef, ¿sentiste cargo de conciencia? A lo mejor es algo de inocencia, como que piensas en... No sé, es algo que... ¿Exacto? Escucha balazos, cuidado. Cubran sus cabecitas. Juanito está haciendo desmadres de la granja, jefa. Hola, María, ¿cómo estás? ¿Capitana? No, por favor, no haga desmadres, Juanito. Por favor, respete. Chingada madre. Chingada madre, de verdad. Pero estamos yendo por todo el mapa. Hay que quedarnos. Yo soy la capitana, respete. Capitana, encontré un granero muy grande. ¿Cree que esa buena idea estará aquí? No. Estoy viendo que hay gente peleando en 330. ¿Les gustaría ir a rushar, rusharcito? No sé, usted es la capitana. Es que también me interesa saber qué opinan ustedes, mis pequeños pimpolitos. A mí no me gustaría. Yo preferiría seguir en este granero y esperar. Ok, está bien. Vamos a hacer eso porque también es lo que quieren. Ay, se me acaban de congelar las patas. ¿Pero por qué disparas, estúpido? Ay, Aldo. No saben que estamos aquí, güey. Aldo, huevo, pero ahora van a saberlo. No, mira, ya me escondí. No nos vendo, no se asomen. Espérense, me olvidó castear. Pugido se acaba de matar a Roberto. Ay, nos están disparando. Cuidado, cuidado, cuidado. Ojo que dio 400 tiros antes. Vieron a Juan, vieron a Juan, porque se quedó ahí bailando en medio de la ventana. Vieron a Juan. Van a venir, eh. Van a venir. Están viniendo, están viniendo de 60. Lo que les pido, por favor. Mucha conciencia y equipo linces, ¿ok? Vamos a empezar a rotar. No puedo dar a alguien más. Yo creo que nos quedemos aquí. Tenemos zona, ¿no? Bueno, está bien. A la verga. ¿Viste, viste? Soy Spiderman, pero con ventanas. No eres Spiderman. Sí, pero solo que tengo katanas. Yo soy Spiderman. No puedes tener katana. ¿Por qué? Bueno, está bien, sí puedes. Me estoy mareando, güey. Me dijeron que me va a dar la metopausia ya, güey. Me estoy mareando, güey. Hazle caso a tu amiga. Ella tiene razón. Wow, eso fue lindo. Se nota que cantas con el corazón, con intención. Me siento bien, güey. Creo que ya me voy a transformar. Me estoy mareando, güey. No manches, ¿tan temprano? Pero no es a las dos, ¿eh? ¡Eh, veo a alguien tirado! Ah, no, es una gallina. Olvídenlo. Voy a romperte el corazón. No te enamores de mí. ¡Eh, tenemos gente acá! ¡Tenemos gente acá! ¡Tenemos gente acá! ¡Lo veo, lo veo! ¡Le estoy disparando! ¡Está en coche! ¡Está en coche! ¡Se va! Parece que estaba solo. ¿Cómo estuviste ahí, Ari? Eh, trepado hondo. La más escaladora, ¿eh? Ay, me caí. Ok, se fue para allí. Estaba solo 100%. ¡Ey, su vida está muy arriba! ¡Soy un trepado! ¡Era una pobre alma en desgracia! ¡Juan, cuidado! ¡Hay gente ahí! ¡No sé cómo subí! Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Y va corriendo también. ¿Ahí son dos? ¡Ya, disparen, disparen! ¡Que se vayan, que se vayan! ¡Que se vayan, que se vayan! Son tres. ¡Uy, están abriendo la bóveda, eh! Están, están golpeando. Están abriendo las bóvedas de los secretos. ¿Y qué deberíamos de hacer? Pues es un equipo. O sea, no sé quiénes sean. Verga. Si quieren pelear, podemos ir a pelear. Si no, seremos el asmerreír. Sugar, pa, 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 pa. Yo creo que ellos van a salir muy chitados. Y hay que movernos de aquí. Rotemos. Rotemos, rotemos, rotemos. Pero estamos en buena zona. Oh, me dispararon de... Ajá, de ahí. Están disparando de 102. De ahí, de ahí, de ese árbol, de ese árbol, del que marqué. Ok, ¿qué hacemos? ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Linsets con la mente en el juego! ¡No, no, 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 no! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No le están haciendo casa a la capitana. Mi amor, ¿es que vas a ir a pelear sola? Dime un hospital para eso que no se va a muerte. Estoy viendo que están de aquí. Estoy viendo que están de aquí. Acaban de matar a alguien ahí. Acaban de explotar como a Palomita del Cinepolis. ¡Span, span, span, span! No, Ligamer. No sé quién sea, la neta. Yo no me acercaré al Chilis Willis. Si es un Cocoon, pues es pan. Le estoy viendo en el mapa, le estoy viendo en el mapa. Digo, atrás del árbol. Van a venir a reventarnos. Vamos, vamos, rotemos hacia atrás, rotemos hacia atrás. Tenemos el high ground, tenemos el high ground. Sí, aquí estamos bien, ¿no? Estamos muy bien, güey. Si nos quieren llegar, tenemos de dónde defendernos. Nomás hay que checar de atrás porque estamos como en medio de la zona. Yo tengo dos escudos igual de los de área. ¿Tienen munición de francotirador? Para ti no, güey. Vale, vale, vale. Sí, tengo 12, güey. Lánzale, lánzale. No, no tengo. ¿Dónde estás tú? ¡Linces, cuando me tengo el juego! Ok. Ok, faltan... Ven, ven, vamos mejor. Hemos llegado mucho más lejos. No, no, no. Lo más lejos que ha sido ha sido 14. No, top 16. Si está, quedamos. No, 14, 14. Acabamos de ver a alguien ahí otra vez. Es que mataron aquí, están looteando. Pero es que looteando y pedo. ¡Gualales, la cabeza! Yo digo que estemos así, escondidos. Dile a Ari que active el hacer clips. Me dicen eso, mi amor. No, porque tú dijiste que no lo estuviera activado. ¿Y? ¡Y! ¿Qué? Va a salir la isla aquí con nosotros, güey. ¿Vamos por ella o qué? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Como su capitán, el chico que todos vayan a la isla! Allá arriba nos dan un loot bien verga, güey. ¡Vamos! Ok. ¿Y cómo subo hasta ahí? Ah, él es bonita. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ok. Ok. Pero un arbusto de más adelante, ¿no? En el que sea, mi amor. Por acá, por acá, por acá, culón. Por acá, pinche bola de nalga. Aquí, 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 aquí. Y aquí va a salir. Y aquí, pinche bola de nalga. Ok, ok, ok. Ok, por favor, chicos. Espérate, gente, 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 suban rápido. ¡Rapeles, rapeles, rapeles! ¡Rapel, rapel, rapel, suban, suban y capturamos la sonda! ¡Venga, puta madre, esta pinche cosa de mierda! ¡Rapeles, rapeles, rapeles! ¡Suban, suban, suban! Ok, hay que cubrir que nadie suba, ¿eh? ¡Cobran todo lo que puedan! ¡Cobran todo lo que puedan! ¡Están reviviendo! ¡Vénganse a capturar, vénganse a capturar, amigos, por favor! Ok. ¿A capturar qué? También hay bóveda aquí. ¿Dónde se capturan? ¡Pero no hay lugar de espalda! ¡Es que revivieron aquí abajo! ¿Dónde se capturan? ¡Matal que revivieron, matar que revivieron! Bien, bien, bien. ¡Al ali, burro, ok! Está ahí aquí, está ahí aquí, está ahí aquí. Está acá arriba, mi amor, ven. Lo revivieron ahí abajo, lo más seguro es que estén ahí. ¡Capturen, capturen! ¿Escucho a alguien volar? ¡Fue Juan, fue Juan! ¡Fue Juan, fue Juan! ¡Fue Juan, fue aquí arriba, güey! ¿Seguro? ¿No voy ahí con ellos? ¡No, claro que no! ¡Captura rápido! ¡Gente, 195, con mucho cuidado! Se escuchó un rappel, ¿eh? ¡Ah, es Juan! Soy yo, soy yo, culón. Ok, tenemos esto. Bien, 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 compañeros. Si pueden dejarme el arma de rayos, se los agradecería, ¿eh? Va. Ten, ten, ten. Agárrese. ¡Mátemela, matemela! Muy bien, muy bien, muy bien. Agárrenme esos slurpcitos, los slurp son el meta, ¿eh? Ok. Estos, estos te curan todo, literal. Verga. Estoy bien mentira. ¿La quieres? No, 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 no. No, lo decía por ti, bebé. Perdóname. Agarren todo lo que puedan. Recuerden que tenemos gente por acá y están disparando 240. Aquí hay para desplegarnos. Aquí hay para salir volando, ¿eh? Aquí, donde estoy yo. ¿Hay un carro abajo de nosotros? Sí, estoy viendo. Tenemos gente acá enfrente. ¿Eso qué es? Tenemos gente acá en el techo. Amigos, ¿hay un carro abajo de nosotros? Lo veo, lo veo. ¿Eso qué es? Disparalo, explotó. Rifle. Eso está bueno. Buenísimo, ¿eh? Hicimos daño. ¿Pusieron domo? ¿Estoy viendo? Estoy viendo. Madres, me acaban de disparar, OJT. Nos están llegando, OJT. ¡Llega gente! ¡Arriba, arriba! ¡Ey! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Rápido! Verga, me están disparando, me están disparando. Zona. Tienen que venir. Tenemos gente aquí, tenemos gente aquí, tenemos gente aquí. ¡Huyan, huyan, huyan! ¡Aquí, Jumpa! ¡Huyan! ¿Dónde está el Jumpa? ¿Dónde está el Jumpa? Y nos vemos aquí en esta casa, ¿ok? Ok. ¡Meten al Jumpa! ¡Meten al Jumpa! Ya, 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 estamos en el Jumpa bajando. ¡El granero, el granero! ¡No, el granero! ¿Dónde está el granero? Creo que en el granero hay gente. Háganme caso. ¡No, no hay gente! ¡Venga, no hay gente! ¡No hay gente! ¡No hay gente! ¡Dónde está el granero! ¡Dónde está el granero! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Estoy solo, amigos. Estoy solo. Estamos viendo, estamos viendo, estamos viendo, estamos viendo, estamos viendo. Tranquilidad. No se estresen, relajen. El esfínteran ahí. Había alguien cerca, ¿eh? Hay una persona por acá. Miren, les voy a marcar dónde hay gente, ¿ok? Hay que subir. Vamos arriba. Escúchenme, escúchenme. Hay gente en los arbustos de acá enfrente, amigos. Ok, estamos juntos todos, ¿verdad? Hay gente ahí, hay gente ahí, miren. Hijo de tu pinche culo, mutante. Ahí le vi, le vi, le vi. ¿Le vi otra vez? ¿Le volvió a dar? Viene de este lado, a la izquierda, detrás del árbol. ¡Rompió uno, rompió uno! Hay otro ya, cabrón, qué hueva. Está aquí, detrás del árbol. ¡Tiene sniper! Hay gente ahí, tiene sniper. Sale volando, sale volando aquí. Se cura. ¡Tiene sniper, cuidado! Madre, le están dando. Rompió a uno. ¡Hijo de perra! ¿Dónde estás? Abajo, abajo, abajo. Los veo con el sniper, los veo, los veo, los veo. ¡Fuego de cobertura, fuego de cobertura! ¡Cobertura, cobertura! ¡Nos van a pushar! Sí, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vamos rotando, vámonos, vámonos! Vamos, 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 vamos. No podemos rotar porque ellos nos están apuntando. Juan, tómate uno de los slurps. En corto, en corto, en corto. Un de los trascitos legendarios, güey. Tranqui, tranqui, tranqui. No, tranqui, me duele verte así. ¿Qué? ¡Solamente es un juego, pendejo! No. Te veo dañado. Listo, listo, listo. ¿Nex, dónde estás? ¿Arriba? Ok. Tenemos ventaja aquí en el granero, amigos. Tenemos zona todavía. No sé. Tranquilo. La primera cosa está en no dudar, equipo. ¿Tenemos uno aquí abajo? Ah, es bot, olvídenlo. Perdónenme. Cuidado, cuidado, Ari, cuidado. No le esperes al bot. Lo va a la izquierda, ¿lo ves? En 53. ¿Alguien tiene un escudo de 50? ¡Madre, güey! Cuidado con el piso. Tengo los escudos grandotes. Acá, cuidado. ¿Ten, ten, 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 mi amor? Ten, ten, ten. ¿Dónde estás? Ah, subo, subo. Ahí. Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Verga, ¿alguien tiene balas de rifle? También hay gente acá, también hay gente acá. Son dos. Yo tengo, yo tengo. ¿Alguien tiene balas de rifle? No, mentira, no tengo. No, mentira, no tengo. ¿Rifle normal o sniper? Sí, rifle de asalto, rifle de asalto. ¿Balas medianas? Verga, tengo bien. ¡Mierda! Te di toda, dame la mitad. No hay pedo, güey, confía en mí. Te doy la mitad, ahí te doy la mitad también. Listo. Ok. Te dieron a... Es que sí, trae el sniper, güey. No se lo juegan tanto con los picks lejanos. Ah, pasos abajo de nosotros, eh. Atención, atentos, atentos. Ah, vi pasos, vi pasos abajo de nosotros, güey. Ya no veo pasos. Seguimos en zona, eh. Seguimos en zona, seguimos en zona. Seguimos en zona, bros. Sí, seguimos en zona. ¿Escucho gente correr? Ah, pofán. Yo también, loco. ¿Recuerden activar sus siete? Siete. Ven, ven, ven. ¿Están lanzando sniper? Madre. Sí, de la izquierda, de la izquierda, de la izquierda. ¡Aquí, acá, acá! No, no es eso, men. Yo no entiendo nada. Hace una hora y media. Todos juntos, eh. Todos juntos. Atrás de ese silo hay alguien. ¡Mierda! ¿A quién bajaron? No, es que no piqué, no piqué, güey. Revíbalo, revíbalo. Fuck. Ahí va. ¿Tienes para revivirte? Pero no me sale. No, no, pero salirse es muy arriesgado. No te he hecho un macho. Rompé alas, pero... ¡Eh, caminemos, caminemos, caminemos! ¡Caminemos! No, tranqui, tranqui. La zona, la zona, la zona. Cuidado, mi amor. Tranqui, tranqui. Dejaste ahí una bebelita. Hola, verga, aquí veo. ¡Eh, aquí hay pisadas, eh! ¡Aquí hay gente! Vamos. Bajen, 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 bajen. ¿Seguros? Por aquí vi pisadas, eh. Pero desde hace rato hay, eh. No, pero sí, sí, sí. Escucho, aquí, 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 aquí hay. Verga, ¿pero dónde? ¿Dónde está? ¡Ay, güey! ¡No se vayan lejos! ¡No se vayan lejos! ¡No se vayan lejos! ¡Quédense juntos, por favor! ¿Se ven pisadas aquí? ¿Quiénes? Sí, sí, sí. Puede ser una gallina o algo así. Ah, es un bug, dicen que es un bug. Aquí estamos bien, aquí quédense tranquilos, tranquilos, tranquilos. En este granero está súper bien. ¡Viene coche, viene coche, viene coche a la derecha! ¡Esperen, esperen! No, 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 no nos vieron, no nos vieron, no nos ven. Bien, 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 tranquilos, tranquilidad. Buena, 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 buena. Ratémula, ratémula un poco. Aquí, en este granero, aquí arriba, en este granero, aquí arriba, todo es con... ¡Cuidado, déjate aquí! ¡A la verga! ¡Al hijo de puta rata aquí! Muerto. ¡Cuidado, hijo de puta! Bien, bien, bien. ¡Cúrense, cuídense, se ocupan! ¡Qué ratota, qué ratota! Tiene sniper, voy a llevarme esto. Ahí hay un metil para que le sirva. Yo me lo llevo. Yo estoy bien. Nos están queriendo dar de izquierda, mucha tensión aquí. Bueno, eh. Gente ne, hay gente ne. ¡Ahí es sniper, ahí es sniper! ¡Májense, pájense! ¡Es sniper en la casa! Hay gente ahí. Cuidado, cuidado. Cuidado, Aldo. No, no, rompí a uno, rompí a uno. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo veo, lo veo, lo veo. Hay otro sniper ahí, eh, cuidado. ¡Le di, le di, le di! ¡Le di, le di, le di el sniper, porque te estaba viendo a ti! Son dos snipers, de hecho, eh. Están corriendo, huyen. Lo veo, lo veo. Se van, se van, se van, se van. Vámonos a empezar a movernos nosotros un poquito. ¿Dónde estoy yo? Todavía estamos en zona. Sí, estamos todavía en zona, eh. Ok, veo gente aquí. Creo que es Renrise, eh. ¿Lo ven? Está atrás de esa madre. Madre, aquí yo no tengo zona. ¡Atrás de esa piedra, atrás de esa piedra, Ari, Ari! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Te lo vas a encontrar de frente, te lo vas a encontrar de frente! No, pero ¿por qué no sé? Estoy atenta, estoy atenta, tranquilos, tranquilos. Porque vienen las ondas. Porque vienen las ondas. No, pero aquí adentro está ahí. Debe haber gente aquí, cuidado. Aquí todavía estamos en zona. ¡Están los matorrales! ¡Están los matorrales, matorrales! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Revíjate, revíjame, por favor! Espera, ¿me dan de otro lado? ¿Que revivo rápido? ¡Mico, mico! Bueno, quien sea. Las dos, las dos. Tranquilos, 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 tranquilos. Buenísima, buenísima. ¡Jolando 40 de mi, güey! Por la izquierda, revivo, arríeme. ¡Revíjame, revíjame! Los tres, los tres, los tres, los tres. Yo voy, yo voy. Aquí viene gente, tranquilos, tranquilos. ¿Estamos aquí todos? Listo. ¿Quienes para revivirte? Bien, 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 bien. Aquí hay unas chupaditas. Esas me gustan. No sé, no sé. Pónganle la puerta, por favor. Hay un medkit aquí a la derecha para los que necesiten. ¿Nos dan de otro lado? ¿Nos dan de otro lado? Métanse, métanse, métanse a la casa. Pónganse al cito. Viene zona, viene zona, viene zona. Hay que empezar a movernos. Mueve, 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 mueve. Rápido, rá. Venga, estoy... Bro, what the fuck? No, mames. No, mames. Eso fue una puta mamada. No, eso fue una puta mamada, eh. Verga. Nos quedamos tres en una puta puerta. La mamada más... Ah, fue pinche philis, güey. Muy buena. Ey, pero soy buena, eh. Pinto philis. Fue una buena capi. Subo buena, subo buena. Habiéramos rotado desde antes. Sí, es que nos falló ahí la pinche zona. Muy buena, eh. Ah, perro. Es que trae mítica. ¡La mejor capitana! Está haciendo un chingo de daño de zona. Sí, ya puse en Twitter dónde. Ok, toca a Nahualdo de capitán. No va a ser tan bueno como yo, pero toca... Nahualdo. Nahualdo te dice. Si te dejas, Aldo, que te traten así de culero. Pues es la verdad. No estoy diciendo nada. Llegamos top 5, güey. Ok, philis nuestro gallo, aunque nos haya matado. Hazle. 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 Sí, es que ya teníamos muy complicado el movimiento. Pero bien, eh. Jugamos muy bien. Ok, queda Ferrusta otra vez. Pero su equipo está tirado. Philis todos están bien. Mejor capi. Uy, uy. ¿Quién es él? Ah, soy Ren. Es Neftunie. Halloween. Uy. Vale, orriata. Qué chingo a su madre, güey. Yo quiero que gane Philis. Sí, ya sé que Revers me andaba viendo porque me lo puso en WhatsApp y por eso le estaba mandando besos y eso. Tienen zona, eh. Casi funciona la famosa estrategia rotación masculina. ¿Verdad? Sí, 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 sí. No, vos. Uy, uy, uy. El Javier. Ha quedado sin manos. Um, ¿qué estoy comiendo? Estoy comiendo... Este snack es como un... No, no, Carlos. Es un rato. Charlito. ¡Le ganó Charlitos y pierden el gaming! Así van las cuentas. No. ¡Bravo! Gracias de K-Pop, pero Sí, son verdes, ¿eh? Pero son muy buenas ¿Qué pedo contigo? ¡Bravo! Oigan, un 5 es muy bueno Ay, no Bueno, es decente No es increíble Consígueme clip, Lucía Consígueme clip Me voy a poner una skin con la que me sienta muy identificado ¿Ok? Le toca a Aldo decidir la skin Volví Yo diré que cada quien, como es la última Una skin negra, yo digo que skin negra Skin negra, ¿va? Cada quien puede llevarse la skin que quiera No, skin negra A lo ninja Eh, ok ¿Dijo ninja? Está bien, pues Soy un ninja, cuidadito Oh, somos un grupo gótico a la verga Góticos culones Gótica culona Gótica culona Menos Gótica culona Vamos, esta se puede Esperen, estoy buscando una Ah, mira A romperte Bien, vamos con todo Vamos con todo Traemos la actitud Tenemos rostro Tenemos cara Si se hará una quinta partida en solos, eh Gótica madre Y si sabes que tú la vas a costear No, yo ya le dije Yo ya le dije que ahorita mi cuenta está en rojo, güey No manches, es mi cuenta, ok Estoy en número rojo, güey, yo no puedo ya Yo no puedo No puedo Fíjame la, Juan Fíjame la Apriétame, güey Vamos con Toño, como dicen los chavos Ok, voy súper gótica, ¿ok? Pues valió verga, chat Voy a ser rápido del baño Ah, yo tengo que poner el código Dale, Lideraldo, si quieres, para que hagas a gusto ¿La isla o yo? La isla y los cales de la capa Pinche madre, pinche madre Ahí te voy a pasar a ti Bueno, no, porque la otra vez se volvió cuando lo pasamos, ¿no? Sí, sí, mejor tú, quédatelo igual Todavía no lo pasan, tú dale Vamos con Tokio Vamos a ir con Tokio Vamos a ir con Tokio, como dicen los chavos A la verga, güey Si me estoy mirando un poquito así Pues ve, 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 antes de que pongas el código Ok ¿Cómo me dijo ve, ve? ¡Ah! Aldo le dice a Ari Gameplays, bebé Ahí vengo ¿Ya hay código? No Ojalá hubiera Hazle caso a tu mamá Ella tiene razao Yo va a romper ¿Tu guardizo? ¿Eh? ¿Qué dijiste, pendeja? Yo uso mi comunidad Juan Piso Guarnizo ¿Qué opinas? ¿Y te parece que es un buen chiste? Porque te la vives en el piso tirado Porque tienes que estar reviviendo Porque no eres bueno Ah Estás diciéndome eso Porque hubo una ronda Donde quedé muy por encima De tu rendimiento, ¿no? O sea, como que eso te hace sentir mejor Tienes una muy mala ronda ¿Qué se siente? Que te tengo que estar reviviendo cada dos segundos Para tu información Era una técnica que teníamos De despistar Ay, perdón De despistar al jugador Con una posición en el suelo Para que ellos no supieran Que estaba pasando nuestro gameplay ¡No! Pero tú no lo entenderías Porque evidentemente ¿Qué posición quedaron? Quintos Cuartos Terceros Quedamos en cuatro Dos de segundo Juan estaba en cuatro todo el tiempo Pero bueno Ey, ya, cabrón Juan Piso Guardizo Ey, ¿y si vamos a jugar un solo? Una quinta solos, ¿vale? Les venía a avisar eso, de hecho Ok Bye Espérate, no te vayas Se fue ¿Lo muevo? Le iba a decir que lo amo Le iba a decir que lo amo Déjale yo Pero no sé si él quería que yo le dijera eso Hazle caso a tu pana Aquí entra Hola, volví ¿Hola? Hola Te quería decir que te amo Ah, me voy Vale Oh, no te dijo Te amo de regreso ¿Ya entramos? No confío No, no confío Ey Ni mi mismo confío Hoy tengo a una Mañana a otra Pero no hay boda Yo le pregunto por ti Ey, ey, ey Enseñame a bailar Mami, yo no sé Y es que la nota Está pasando efecto Mi mundo está jodido Yo estaba perfecto Porque está tú Quedan con el baile de la Miku Ya sé Ah, falta yo para llenar Ah, todavía no pasan Todavía no pasa el código Sí, ya está ¿Duro? Ah, no Yo no lo veo De hecho, seguimos siendo otra vez cuatro No, no quiero a John Wick, gente ¿Odias a John Wick? Uy No, pero no me siento en mood de John Wick ¿Error de emparejamiento? No, es que todavía no pasan la código Gamna Style ¿Qué asco de skin, güey? Está horrible ¿Les gusta mi skin? Gamna Style Gracias Opa, Gamna Style Sexy Lady Sexy Lady Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, Gamna Style No me gusta Ese es corrida de morra chichona de anime Pero las de Fortnite están planitas ¿Se acuerdan que había una skin en un pase de batalla? Sí Que era una vaquerita Que tenía físicas en las chichis Y se hizo tanto escándalo en cuestión de horas Que tuvieran que Modificar la skin Era una skin de pase de batalla Hubo tanto escándalo En unas cuantas horas Creo que era esa Yo sé cuál es Que tuvieron que modificar O sea, mandar actualización a las cuantas horas De que había salido el pase de batalla Para ya quitar la física de las chichis Porque se movía tantito Y tenía demasiado movimiento Ay, pero a mí me hubiera gustado mucho Que Fortnite lo tuviera Que nosotros nos acordemos de esto O que varios comentarios en el chat decían Temporada 6 ¡A la madre! Que lo tuvieran tan claro Igual también no está tan chido Temporada 6 fue su mejor hit de ellos Otra vez se volvió a convertir en agua Oye, Ando, ¿y es que ahora aprendes a tu stream en TikTok de DJ? Ay, no, Ari, tú tampoco, por favor No puede ser que tú también La otra vez estaba hablando con Ari A ver, ¿puedo dar contexto para empezar esta conversación? Hay un chico en TikTok Que hace directos muy seguidos y muy largos Donde básicamente está pinchando música ¿Qué es lo que pasa? Pinchando música Pero ojo Que a ti también te pasa algo Que también me pasa a mí Que es que si tiene lentes Y si tiene más o menos otra cualidad De una vez dicen Te parece a ti Pero a ese chico Hay que reconocer algo Que sí está muy similar Ahora ¡Suéltame del brazo! Ahora, no, no, no Ahora, pero escúchame, escúchame Para ti es un comentario En plan un poquito meme Que la gente te dice ¡Ey! Tú eres el DJ, ¿no? Pero ¡No, ese cagado que llegas al puto chat No me vas a poner Claro, claro, claro Pero si para ti es molesto Que eres aldojeo Sí, imagínate para él Para ese chico que está tratando de formar un contenido Y que todos sus comentarios sean ¡Ey! El Aldo El Nagualdo Porque aparte ni se cuelga de eso O sea, él ni siquiera se cuelga de eso Ni lo menciona El Nagualdo O sea, créeme Si tú la estás pasando mal con esa Creo yo Que para ese chico Me puse una skin de Aldo ¿No? Ahora A lo mejor a él le gusta Porque pues eso le jala un poquito el engagement Pero si yo fuera él Me jodería mucho Incluso creo que bañaría la palabra Aldo Aldo me puse una skin tuya No se parece a mí, güey No, tampoco Bueno, ese se parece más Pues sí Pero es ilógico que el propio Aldo Bané la palabra Aldo O sea, estaría muy fracas No, pero él no Ay, mi amor Sí, el vato Obviamente él no Estoy diciendo él Por eso es el mismo Aldo Bueno, puede bañar su propia palabra Ah, ya, 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 ya entendí Dicen Él tiene hasta sticker de Aldo en su directo Hijo de su puto ¿Qué? Ah, pues ahí ya Ah, entonces no Entonces no Yo pensé que el vato sí le molestaba. Ah, sí. Y pone hashtag Aldojeo, güey. Eso sí me tocó verlo, güey. Pone hashtag Aldojeo, hijo de perra, güey. Es que es la pinche gente también, güey. Va y le pone siempre Aldo. Y yo sí me metí a sus streams y lo único que se pone en su chat es Aldo, Aldo. ¿Esa es una de tus transformaciones de Nahual? ¡No! ¡No! Prefiero transformarme en un animal que en un DJ. ¡Oh! O sea, odias a Vichy. ¡Para, para! ¡Para, para! Ya está muerto, ¿no? No, por la borda. Oigan, oigan, ¿qué pedo? Como él viene a chingar, deberíamos de ir todos al canal de dedo a decirle oye, ya tardaste, estás jugando con nuestro tiempo. ¡Qué verga! Yo voy, tranquilos. ¿Dónde está? En este llama. Ahí ya se fue. Sí, yo ya le... Hazle caso a tu amiga. Ya quiero jugar porque me quedé bien picada. Bien calientita, no manches. ¿Estás calientita? Sí. ¿Quieres ver? Te voy a mandar una foto del termómetro que me voy a poner en la axila. Mejor en las chiches. ¡¿Cómo?! Nia, tengo novia, me van a pegar, no saben los últimos problemas que he tenido. Ah, es cierto, pero no se tiene que enterar. Mira, le dices lo del picahielo ya. No, si se entera, todo se entera y luego siempre me la hace de pedo y me pellizca del brazo. ¿Quién? ¿Me pellizca? Sí. ¿Quién? Mi novia. Ahí está, ya volví. ¿Por qué cuando volvió Aldo se puso esa madre en el juego? Es que... Ah, ok, me asusté, me asusté, me asusté. ¿Qué pedo? ¿Es cierto por qué hay murciégalos? Pues porque me estoy cagando, murciégalos. ¿No ves que es tan gótica que caga murciélagos? Voy a ser Batman. Pero es Spider-Man, bro. Es que no sabe, está chiquita, déjalo. Miren, miren, miren. Voy a ser un mal hombre, o sea, un Batman. De cubo Rubik. Ey, soy un mal hombre, soy un mal hombre, soy un mal hombre. Soy un Batman, soy un mal hombre. Se refiere a Batman de murciélago. Ey, ey, chat, vean, soy un mal hombre, soy un Batman. No, es que no se refiere a eso, te digo. Te sigues confundiendo, güey, te sigues confundiendo, es Batman. Ah, chat, chat, chat. Bat de malo, man de men, de hombre. Y brilla, y brilla. Eh, 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 sí, me bailé. Así velo yo. ¿Qué es lo que me planteo? Eh, no, ese no es negro, es gris. Es lo que estaba viendo. Es gris. No, está bien, déjate. Ya pusieron el código, eh. Ya pusieron el código, ya pusieron el código, ya pusieron el código. Ey, ey, soy un bad guy. A mí se me hace que acabando de despedir a Charlie porque ahora a Dios le tocó hacer la chamba. Sí. No me metí, vengo. Lo voy a volver a abrir. Hola, mi amor. Entonces pongo el código. Hola. Oye, no puedes estar aquí, esta ni siquiera es tu partida, no es tu equipo. Te puedes retirar, por favor. Está prohibido. Hachis, ¿por qué? Fortnite. Pues porque esta no es tu es Juan. ¿Tú qué hiciste estar con Juan? Esa es la squad que te pertenece. Hola, bella. ¿Qué tal? Hola, Capri. Hola, Pati. ¿Cómo están? ¿Comiste completo? ¿No te dieron lo que me gusta? No, no tuve tiempo de comérmelo completo. Ah, los curiaos, weones. Me decepciona mi bro y pa' ir, weón. Oye, Capri, vi otra vez recientemente el clip donde te besas con Ama y se ve que tienen como bastante sentimientos encontrados. ¿Me pudieras decir que sentí tal vez? Es lo que hay química, amiga, como contigo. ¿Puedes dejar de acordarme ese pinche video, por favor? Yo creo que con Ama tengo la misma química o más que contigo. Yo no creo que tengamos tanta química. O sea, tal vez lo tuvimos, Capri, pero pues tienes que entender que vas a oficiar. Me palpita el camelotó, me palpita el camelotó cuando nos vemos a los ojos directamente. Yo veo tu alma. Tal vez deberías ir al ginecólogo, tal vez te pegaron algo si te pongo. Me lo pegaste porque no se te acuerda de las tijeritas que nos mandamos. Yo nunca hice eso. Ay, por favor, aclara, porque mi novio está aquí y no quiero que... Lésbica. Denle ready. Bueno, con su permiso me voy. Sorte, bebecita, que te vaya bien en reverse. Gracias. Adiós, chicas. Bye. Aquí la más papayuda. Bye. La más papayuda. Toda falsa esa morra. Ay, falsa tu pinche vieja perra. Hola. ¿Hola? ¿Hola? ¿Están listos para ganar? No, mami. Aldo. Hola. ¿Seguro que ya pusiste? No, porque mira, otra vez somos cuatro. Ay, pinche. Ah, pendeja. Soy yo, soy yo. Espérame. Ah. Pero creo que ellos... Creo que no tienen que estar en todo listo, porque si no, no va a funcionar otra vez. Listo, volví. Hola. ¿Y ahora? Pónganle no ready. Hola. ¿Ya le di ready? Quítale, quítale, quítale el ready. Por favor, por favor, quiten el ready, por favor. Ah, mira, la red le pasó lo mismo. Quítenle el ready. Ya. Ya. Listo, listo. Ahora sí ya estoy bien lista. Ahora estoy bien lista, lista, lista. Aldo. Ella, ella está tan lista. Aldo. Ay, amiga, nada más. Voy a ponerme enojada. Esa llamada, yo estaba hablando en pedo y la mamá siento que tiene tóxica. Y ella tiene problemas de toxicidad. Oigan, ¿quién se metió a la llamada? Aquí el chat me está diciendo. Masteño. Ay, ¿qué pasó? Nadie, nadie se metió. Se las amamos nosotros. No, sí, hace rato no estaban. ¿Quiénes? ¿Quién se metió? Masteño. ¿Usted escuchó cómo venido? ¿Qué pedo? Ay, yo creo que fue en tu casal, no mames, qué miedo. Fue en tu casal, no, qué verga. No, nos están jackeando. Yo creo que es un familiar tuyo por ahí. Yo creo que es tu tía la que está ahí en tu cuarto. Nos están jackeando. ¿Cómo nos van a...? Porque Aldo se llama Aldair Ruiz. Yo no sé en qué momento le cambié el nombre a Aldo en Fornaida. Aldair Ruiz. Pero tú, ¿sí le cambias el nombre a la gente así raro o no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, a Nev nunca se le he cambiado porque es Miku. Y Miku me parece chistoso. Pero a los demás sí, pero nunca había puesto un Aldair Ruiz, una madre así. ¿Yo cómo me llamo en el tuyo? Tú te llamas Pochi Toronchi. Ah, so cute. Eso, eso es muy lindo. Ey, si vieron al Santa Fe Clan y la Cari y Ruiz dándose unos pinches besotes. Se besaron. Se besaron. Con el Santa Fe Clan y la Carelis. Ah, sí, mi güey. Estaban ahí cantando él su canción de... Luego después del pienso, agarra a la Carelis de las pinches mechas. Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo. A ver, a ver, a ver. ¡Ah, sí le hace! ¡No! Carelis Ruiz video. ¿Qué? La Carelis Ruiz, sí. Y él lo subió. Pero ahí no termina el chisme. Ahí no termina el chisme. Porque resulta que la Carelis Ruiz es amiga... De Maya. De la Ribera Mayas, que es la exesposa del Santa Fe Clan con el que tiene un hijo. Y yo les tengo otro chisme para terminarlo. Maya hoy puso en su estado de Instagram tres puntitos. Hoy puso, ya no me enojo. ¿Se están enterando de todo el chisme ahorita? Oye, pero ¿qué no la Ribera Mayas es un destino turístico allá por Cancún? Sí, pero también ella es la exesposa del Santa Fe. No me la puedo creer esto. Yo no sabía que se habían besado. O sea, ella era amiga de Carelis Ruiz, güey. Cercana. Sí, hasta salieron de vacaciones juntas. Yo no sé qué tan amigas eran, pero por ahí escuché que básicamente eran como la uña, la mugre, el tom y el jerry, el cerebro y el pinky. A ver, a ver, a ver. Estoy bien enojada al ver al Santa Fe Clan con Carelis cantándole la canción que le escribió a Maya por su embarazo y todavía le da un beso. O sea, que el Santa Fe le escribió la de... Ya no me enojo contigo. O sea, fueron todas las cuachelas juntos, güey. A las gelochelas, a las geloquitichelas. No mames. El Santa Fe sí de seguro sí va por esas geloquitichelas de Ciudad de México sin pedos. Sin pedos, güey. Yo también iría por una. ¡Hala, hala! Estoy viendo un tuit donde se están besando ellos en el coachela. Y luego hay una foto de Santa Fe con Maya cuando ella está embarazada. Tiene un like de Careli y un comentario que dice, la más diosa Careli le pone, y Maya le pone, gracias bebé, tú más. Pero también, a ver, a ver, a ver. Ya, ya, ojo, estamos hablando de chismes sin tener ningún tipo de conocimiento de nada. Sí, no lo sabemos de nada. Me acabo de enterar que muy probablemente la de, ya no me enojo contigo. Ni siquiera es de Santa Fe por lo que me está diciendo el chat. Pero la cosa es, y ojo con la pregunta que voy a tirar, ojo, ojo con la pregunta que voy a tirar. La pregunta es la siguiente. No bien, Fli, sí. Pero me están oyendo porque hay más preguntas. Eso con la atención, puta atención. A ver, a ver. A ver, voy a ser 100% sincero con lo que voy a decir a continuación. Sí. Hice tanta previa para esta pregunta que se me olvidó que iba a preguntar. No, no te pases de verga. Sin embargo, estoy esforzándome por recordarla. Ya, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Qué tiene que ver, Mona y Jeros, pendejo? A ver, la corté. No entran, tienen que entrar aquí en algo. A ver. ¿Por qué falta tanta gente? A ver. Ay, Jeros, te estoy diciendo que con Gareli no te beses, Jeros. ¿Ya, Jeros? No, hombre. Hoy se levantó el Jeros con la verga. A mí una pestosa, amigas. Yo traía caca en el ano y el Jeros me la quería lamer y le dije, no, Jeros. Le decía, no, Jeros, ¿qué haces tú mi caca, Jeros? No seas cuerpo, Jeros. Ay, Jeros, ¿qué haces tú mi caca, Jeros? ¿Qué haces tú mi caca, Jeros? ¿Por qué? ¿No te andas mostrando ese... No, y luego... Porque a no le sale la voz. Y luego yo soy mamá y también tenía caca. ¿Y su mamá? Con la caca, olé todo el caca, Jeros, yo te dije, no. Yo quiero saber si ya tiene la pregunta. A ver, la pregunta es la siguiente. Santa Fe es una persona que a pesar de que está... No, es un lugar en Ciudad de México. Y a pesar de que está en su prime, pues la verdad es que una polémica como precisamente tener una relación con alguien tan bien, tan del medio, tan mediática como puede ser Carelli, resulta un win-win para ambos, ¿saben? A mí la verdad, ese emparejamiento tan mediático, tan pronto y tan público, no se me haría raro que fuera una estrategia de marketing bien cabrona. Es algo que últimamente todos los artistas están usando bien cabrón. Ahorita Rosalía junto a Raúl sacaron algo juntos. Pero hace unos meses, cuando salió Despechá, se vendió la idea de que Raúl Alejandro había cortado con Rosalía e incluso por ahí que Raúl Alejandro ni siquiera era heterosexual. O sea, se inventaron absolutamente de todo. Con Bad Bunny, si se han dado cuenta en las últimas semanas, se le ha visto con un montón de morras hasta que ahorita se le está viendo con la... Creo que es la Kendall Jenner. La Kendall. La Kendall. La Kendall. Entonces, últimamente como que... Uno de los artistas así muy top, el hecho de estar como con otras personas y a la vez con muchas para distintos temas o lo que sea, está pegando mucho. A mí no se me haría raro que fuera algo de... de algo mediático, ¿sabes? Sí, pues yo también creo que lo veo mediático. Porque se me hace raro. O sea, no sé. ¿Viene gente para acá, amigos? No mames, ya valimos madres. ¿Viene un equipo aquí de Dragon Ball? Ya valió, verga. ¿Y qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿O qué? No, no, no. Caemos aquí a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Y pues les intentamos pelear, chinga su madre. Ok. ¡Ay, no! ¿Por qué es la última partida? ¡No! Me estoy yendo, no quiero que moramos luego, luego. Ya sé que esto no se puede usar, chat. Solamente quiero tirarlo, pero no sé cómo. ¡Ayuda, está aquí! No, ya valieron madres. ¡Te tiro un arma! ¡Cuidado! ¡Ven, te tiro un arma! ¡Te tiro un arma! Pero sí, pues es que también son cosas que te salen o bien o mal. Porque como hay mucha gente que sí los apoya, también hay mucha gente que ahorita los está criticando por el mismo pedo de la exnovia. ¿Y cuál era la pregunta? La pregunta era si ustedes creen que es algo. Sí, pero ahí va. Lo van a revir dos, ¿eh? Simplemente se quisieron dar un pinche de sol. Le está llegando, le está llegando a tres personas. Espérate, quito, quito, quito. Ahí viene a la derecha. Ahí voy, estoy llegando, estoy llegando. ¡Tírense que atrás! ¡Tírense que atrás conmigo! Por favor, Aldo, Aldo, porque quiero que dures. ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Está tocadísimo este güey! ¡Está tocadísimo! ¡Verga! ¿Está tocadísimo? ¿Dónde están los demás? Ya no alcanza, ya no alcanza, ya no alcanza. Yo, amigos, caí mal. A los mal le dieron una puta bala, güey. Está tocadísimo. Son varios, son varios. No, hombre, son un verdo. Se mamaron, güeyes. No, mames, se me mamaron bien pasado de lanza. ¡No! ¡Les dije que no cayéramos ahí! ¡Era la última partida! ¡Chingado con ustedes, vatos! ¡Chingado! Y el Juan vivo porque ni nos peló. Está bailando ahí. ¡Chingado! ¿Era una llama ahí arriba? Voy, voy, voy. A ver, yo desde que vi que había mucha gente ahí, dije, yo no caigo ahí. Fue culpa del Aldo, no mames. Todos son bien pinches malos como capitán. A ver, más bien, ¿creen que haya posibilidad de que pueda ir y recuperar nuestras tarjetas y revivir al equipo y ser el líder y el...? Sí, sí, sí hay. Podrías entrar por nuestras tarjetas. Estaban tocados, güey. Espera, por ejemplo, al Aldo ya lo puedo revivir, ¿eh? Voy a ir por un arma y voy a por las otras tarjetas. ¿Cómo puedes revivir al Aldo? Porque creo que tú agarraste mi tarjeta. No sé. Sí. No, la agarrío. La madre me sale pura arriba que lo puedo usar. A ver. Hazle casa a tu amiga. Ya no me enojo contigo. Solo me enojo. Y pienso... ¿Cuánto tiempo hay para agarrar tus tarjetas, saben? Es como un minuto y medio, dos. Doscientos segundos, exactamente. Ok. Pero yo creo que ya tienes que ir por ellas. O sea, antes de revivir a Aldo. Lo sé. Bueno. Te pasas, Nahual, te pasas. A ver. Estoy triste. Era la última partida. ¿Puedes ir a la izquierda a revivirme y vamos por las tarjetas? No. Es que hay gente, güey. Vas a ir tú solo. Pero no creo que todavía sigan ahí. Sí, sí, sí. Van a seguir ahí sin pedos. Están entiendo. ¿Por qué dices? Porque hay ahí cofres y cosas para el escudo. Voy a ver desde lo lejos, ¿ok? Date, pues. Date, P. Ah, P. Causa, Perú, P. Tú puedes, tú puedes. Si algo agarra la katana, no pasa nada. Le decimos al Dettis que estás chiquito y no sabes. Ajá. Que se hace el host de la siguiente perucón en 2024. Me sirve. ¡Viva la perucón! ¡Viva! En Perú, P. Causa. Pecausita. Pecausita, P. Estoy seguro que va a haber gente por ahí, mi Juanito. No, yo estoy segura que no. Yo estoy segura que no. Yo quiero que... No, ya no hay nadie. Porque ahí no hay nada. ¿Qué quieres? Arriba, es para arriba. Ok, silencio. Por favor. Ahí me mataron, Pecausa. Ya lo sé, Causita. Pendejo. Fuerza Perú, P. Carajo. ¡Ay! Me cago en mi... El pendejo. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¿Batman tiene poderes de araña? Va a ser el MVP de la partida este bato. A la izquierda tienes una para revivir, güey. A la izquierda tienes una. No, no, pero va a perder tiempo porque ya se le va a venir la zona. Tiene que irse a pasar. Sí, Aldo, no piensas en nada, cabrón. Solamente piensas en tu pinche culo. Bueno, ve a la izquierda, güey. Es que pareces todos los presidentes de la Kings League. Es bromas, 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 bromas. Bromas, 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 bromas. No es broma, no es broma. ¡No es broma, no es broma! ¡No es broma, no es broma! Pero ahí tienes otra para revivir, güey. ¿En morado hay una más cerca del...? Sí, el morado. Yo iré a morado, güey. Sí, voy a ir a morado. Tiene que te gusta la morada. ¡Ga tu madre! ¿Por qué le gusta la morada? ¿Me puedes explicar, Aldo? A ver, ¿cuál es el chiste? Porque la morada es la verga y a tu esposo le gusta la vergue. ¿Quién tiene la verga morada? Me estoy preocupando por la gente que conoces. Tienes razón. Nunca había pensado eso. Usualmente le llamamos la morada al pito, pero... Ahorita tiene toda la razón del mundo. No creo que sea sano tener la verga morada. No manches, ni de pedo. A esa madre no le circula la sangre. Apenas iba a decir eso. Eso pasa cuando ya la traes así. Te chingaron. Thanos tiene la verga morada. Pero tú no conoces a Thanos en la vida real. Thanos es ficticio. Exacto. Pero lo conozco por stickers de WhatsApp y ya la tiene morada. Como tu papá, como tu papá, como tu papá. A la verga si se te pasó de verga. Verga, si se te pasó de verga. ¡Vamos! Ok, acabo de salvar el día de manera muy cabrona. Sí, se puede. Sí, se puede, puede, puede. Sí, se puede. ¿Y caemos ahí contigo? Pues sí, ¿no? No, pues pregunto. Juan acaba de salvar la partida, pero cañón. ¿Qué pedo? ¡Ah! Vale, madres. Atacan, atacan, atacan. Madres, ya vale, madres. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Podemos ir a donde, a la ciudad. Vamos a la ciudad y luteamos ahí, güey. Me disparan, me disparan, me disparan, me disparan, me disparan. Verga, verga, verga. Pero no se vayan por donde están ellos. Verga, verga. Estoy agarrando cosas. Ay, 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 madre, madres. Mi amor, ¿dónde andas? Aquí, aquí. Nos separamos completamente, ¿eh? Sí, vale. Están aquí, están aquí, están aquí. A ver, la ciudad no es una buena idea porque nos van a disparar desde... Uy, es que hasta quedó fuera de zona. Yo haría una rotation por acá. Verga, valí, madres, ¿eh? Rotación por acá, rotación por acá. Por donde estamos Ari y yo. Aquí no hay nada. Tienen que subir por aquí. Estamos en medio de equipos. Aquí en la... En la... De estos se están peleando. Estoy atrás de ti, Aldo. Dale, dale, vente, vente. ¡Rotación masculina! Hay gente nadando aquí, güey. ¡Es la ama, es la ama, es la ama! ¡Ayúdame, Aldo, por favor! ¡Quiero matarla! ¡Me están disparando atrás, me están disparando atrás, amiga! ¡Muévete rápido, muévete rápido! Hay gente aquí a la derecha, Juan. ¡Voy, voy, voy, voy! Ven, escondámonos. Escondámonos acá. Mátala, llegar a su loot si quieres. No, 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 por acá. Por acá, neputate. ¡La River es mía, perra! ¡La mía es River! Digo, River es mía, mía, River. ¡De River mía! ¡Amigo, ven para acá! Es que donde tú estás es una mierda. Pero es que tenemos gente aquí donde estamos, güey. Cuidado, Ari, me están disparando de aquí, eh. No sé qué hacer, nefusat. Estoy agarrando cosas de aquí. Espérame, espérame. Ay, qué aburrida, me asustaste. Tranquilo, tranquilo. Hay que movernos con cabeza. ¿Dónde estás, Aldo? Ah, yo te vi. Aquí, contigo. Tómate una para ir más rápido con ellos. Me atacan, me atacan, me atacan, me atacan. A mí igual no sé dónde. Ahí está, agarra, agarra, agarra. ¡Ay, espérate, espérate! La gente a la izquierda, la gente a la izquierda. No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. ¿Dónde te fuiste? Vente para agarrarme. Están aquí, están aquí, literal. Están aquí agarrando un carro. No mames. Vente aquí conmigo, vente aquí conmigo. Estoy free. ¿Dónde estás? No quiero que me vean, no quiero que me vean. Vete por abajo, tírate y vete por abajo. Sí. Estamos llegando con Juan, eh. Quiero agarrar para curarme. No mames, si no llegan ya estoy muerto, eh. Verga, 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 verga. Tranquilo, estamos aquí, güey. A la verga, vente, doy armas de las que mías. Sé, 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 aquí. Hay gente siguiéndonos, eh. Un rifle, cuando me pase un rifle ya, cosa me guiamos. Mira, toma, 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 nos te odies. Ahorita nos desdicamos todos, tengo esta madre que da... ¿De quién es esta? ¿Persona de armas? ¿La querías? ¿Tú querías? No, usa, usa. No. Ok. Júntense. Ok. A ver, 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 a ver. ¿Cómo brinqué ahí? ¿Qué está aquí, qué está aquí? ¡No mames, Aldo! ¡Qué más pendejo de la puta historia, Aldo! ¡Neta! ¡No, no se pueden ser tan putas pendejos, cabrón! ¡Acá hay otra persona! ¡No mames! ¡No mames, neta! ¡Vencha! ¡Vencha a tu pendejo a la verga! ¡No, hombre! ¡A la verga, güey! Ni todo el esfuerzo del Juan, no. Mira, es que el problema fue que Juan, güey, no cayó con nosotros en la isla, güey. ¡Ya cometí mi prometido! ¡Viene un carro para acá con nosotros! Quiero matar a la ama y demostrarle quién es la mera mera aquí. Se va a morir por zona... ¡Ah, qué destruy! Eran un montón igual, ¿eh? Eran un montón igual aquí. ¿Qué pasó? ¡Miku, ve por mí, Miku! ¿Qué pasó? ¿Lo atropellaron, verdad, Chad? ¿Quién era ese verga? No puedo ir por ti, Ari. ¡Miku! ¡Miku! ¿Me traes, por favor, el control del clima? Verga, güey. Mira, con que llegamos a un buen puesto, güey, y trateando ya es todo, güey. Nah, sí se pasaron de verga. Güey, caímos en una isla y nos dejaron solos, güey. ¿Qué es lo que hicieron, Miku? Yo me morí. Muerto estaba. ¿Y tú qué opinas de la alzada del precio del huevo, Miku? ¡Ah! ¡Me toques, qué pedo! Está de la verga. Son muy ricos. Espera, déjame, tiro esto y nos chingamos los slugos. ¡Estoy muy triste! ¡Yo iba a ganar! Vamos a ganar, ¿ok? Por el team. Le mando que fue ama. Venga, tú que hay alguien adelante. Te mejoras. Ya, la neta, me quedé bien contenta de que maté a la ama. Cuando se estaba cagando el palo, ¿eh? Está nada, está ahí detrás de esa piedra. Ahora a mí me está cagando el palo. A ver, no, a ver, sale. Mira, y alguien maneja. Muerte, eso solo fue una muerte. Yo solo la mate, rico, mate. No sé qué están nos siguiendo en el mapa, güey. Ah, chinga, yo nada más me topeó una morrilla que iba a ir nadando como delfín. Sí, yo dije, esta pa' mí, híjole, de leche. ¿Quién era? Pues la ama Blitz, demostrando aquí quién es la que manda. Claro que sí. Ah, pues tú moriste primero, pendeja. Ay, pues tu segundo y eso es aún peor, güey. Y luego aparte lo peor de todo es que ya te mataron. Pues sí, porque... Si le perdió, supieras jugar, llegaras al top, pero no. Pues ahorita llegué al top 5 cuando tú ya estabas muerta hasta la revista. Me dijo que me estaba viendo en WhatsApp. Qué bien. Muchas felicidades. Así fue. Ah, qué gimio. Ya, te mandó el mensaje a River en el grupo. ¿Qué pasó? ¿Yo? ¿No es cierto? ¿Ves? ¿Por qué mientes? ¿Ves? Sí, pinche vieja. Es muy envidiosa. Neta, no vales madres, güey. A poco. Bye. Me bye porque ellas vienen envidiosas. Me sacó el dedo. Pero es que no la vi, no la vi. Esa nomás vi la moto. Puto huachicolero. Oye, oye, oye. Tranquilo, viejo. Ey, viejo. Tranquilo, viejo, viejo, viejo. Sube. Sube. No, hombre. No puedes subir. No puede ser posible. Sal de ahí, amiga, verdad. Todavía que ni me defiende la perra. No, mami. Ya haciendo todo por ella. Ya, pinche vieja. Ya, pinches viejas las dos. Ahorita me voy a besar con la Nef de puro coraje. La voy a besar bien rico. Ey, ey, preciosa. No digas eso, eres pequeña. Te salió bien padre. De tanto ver a Latte. Te salió como a Latte. ¡Sabes a chocolate! Latte, jajaja. ¡Damn! Ajá, yo entendí, yo entendí. Porque Latte. Porque esa carretilla vuela. O sea, ¿cuál es la necesidad de hacer que esa carretilla levite? Pues, ¿por qué es medio mal futurista, güey? Uy, ya va a valer él algo, huevos. Ojalá. Oye, te le voy a meter un tiro para que sepa que no soy cualquiera. Ahí está. Y listo, uno. Ah, no, yo sé que no me valora. Pero esto también es un error, güey. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Zick, zick, 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 zick. Uy, ¿viste que atrás de ahí hay mucho loot? Verga, yo vale mal. No, Aldo. No lo hagas, Aldo. De verdad, Aldo. Aldo, no lo hagas, Aldo. Tengo desodorante. Ah, bueno. Menos mal. ¿A quién le disparan esos pendejos, Castros? Voy a captear la partida de Aldo Huevo. Está peleando. Gracias. ¿Se dan cuenta que en estos torneos, entre más partidas avanzan, menos gente muere? Es un dolor de huevo. Porque, neta, luego el circulito es de 35 cabrones. Y son siete personas llenas de peces en el inventario. Qué asco. Tengo balas, viejo. A mí me gustan los peces. Están ricos. Pecesito, pecesito. Pecesito. Me echa chocolate. Juan, tú como exponente máximo del Fortnite, ¿qué hago? No tengo balas. Y mi tío me está morido. ¿Puedes revivirnos? No, ya no tengo la tarjeta. Regresa por mi tarjeta ahí, tío. Ahí voy, espérame. O puedes ir por la mía, rápido. Ahí hay balas, balas, balas. En el verde, en el verde, en el verde. ¿En cuál verde? ¡En esa! ¡Ay, pendejo! No mames, no mames, no mames, no mames. No, ahí no estaba, no mames. Había una caja de municiones. Yo la verdad es que tampoco lo vi. Ay, pendejo, era una caja de municipales. Estaba en la pared en un estante. Ve al castillo. Va a haber gente adiciosa. No hay de otra. ¡Dios, dios, dios! ¡Corre, corre! ¡Hala, desde atrás! No mames, qué castre de personas. Sí, ¿verdad? Te voy a conseguir un picayelo, Aldo. Por favor. Verga, no mames. ¿Quién es la rata? ¿Quién es esta rata? Barca, el barca, güey. No, a buscarme, güey. Ay, pinche barca, neta, pinche barca. No vale madres, pinche barca. Esta madre, güey. Has ido corriendo, güey. Al castillo. De nuestra edad. ¡Valió, bella! ¡Casa tu madre, Dead Reville! Ya sé, también, pinche Red. No, pero el Dead Reville invitó a Frost. Lo odiamos. Pero si nos mató Barca. Ya sé, ¿para qué, verga, invitó a Barca? Verdad, ¿para qué invitó a Barca? No, o sea, mi queja no es que invitó a Barca. Yo sí me quejo de que invitó a Barca, la neta. Verga. Es que tenemos que irnos en la isla todos como amigos. Poco se habla del top 5. Pero me trollaron mis comandancias de comandante, güey. A mí no me hicieron caso como capitán, güey. A ver, güey, es que también tú como capitán estuviste de la verga. O sea, no sabías ni qué pedo nos llevaste a la gente que nos mató. Y luego chocaste. No mames. Es una mierda, ¿eh? Es una mierda. Es una mierda. No, Mareo, jamás. Mi amor, ¿qué vas a querer sonar? No sé, mi amor, me siento mal. Yo también me siento mal, estoy triste. Un caldito de pollo. Para el alma. Caldo de pollo para el alma. Y se va el puto de mierda. Oye, tranquila, vieja. Tranquila, tranquila, chiquita pendeja. No digas eso, pequeña. Estoy viendo a Roberto Sain. Él sí es un crack de los videojuegos, no como Aldo. Que fue un mal presi. Me fui a por una paleta solero de limón. Oh, te patrocinaron, ¿eh? No, no alcanzé. Como al viejito de TikTok. Vamos a comernos una solero. Piñacopo. Ay, él es bien bonito. Él es bien bonito, bien bonito. El es el que más me cae mal es el señor. ¿Le dan plays? Ay, él nunca diría eso. Jamás diría eso, ¿eh? Ah, sí, lo dijo en un TikTok. Lo dijo en un TikTok el señor. Yo no creo que le caiga mal porque yo siempre le caigo muy bien a los viejitos. Yo estoy limando viejitos. Curiosamente, todos quieren mandarme dinero. ¿Qué? ¡Es broma! Just kidding. Just kidding. Pinches viejitos guarros. Oye, porque... ¡Pinche morra! ¡Andas con todo, Nif! ¡Pero son guarros! En la radio hay un cochinero. Mira tu madre. Muchos viejitos guarros. Muchos viejitos guarros. A mí me gusta cuando dicen viejo o rabo verde o viejo verde. No, 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 no. Ay, carita, sí. ¿Con quién quieren que les caste? Díganme, yo les casteo. Con Barca. Ok. ¿Quién no atina? Ok, estamos aquí viendo a BarcaGamer1. BarcaGamer1. Está teniendo una pelea magistral en el juego de Fortnite. Como pueden ver, es un pendejo no sabe usar el número 7 porque pudiera activar cuatro mejoras de estas de realidad. Gracias, chat. Me gusta chuparlas. ¿Cómo dicen, chat? Ah, sí. Omega, lul. ¿Tus papás le hicieron el...? Sí, ajá. Ok. ¿Y dónde está Phyllis? Bueno, y Barca, como pueden ver, lleva una escupeta legendaria. También lleva una de estas chupadotas bien grandotas. Un sniper y una pistola azul. Con dos jugos de manzana y limón. Aquí está el Phyllis. ¿Qué? ¿Qué cosa, chat? ¿Por qué spamean tantos nombres? ¿Plis no spame nombres? Chupa. ¿Y qué? Al menos chupo algo. ¿Cómo estás? Yo soy bien, Carla. ¿Tú cómo estás? Yo ando normal. Podría estar mejor, la verdad. No ha sido un gran día. Un evento del Zed. Un evento del Zed con un pro player. Pero ahorita vienen las de solo y en las de solo, híjole, yo voy a echar madres. Ya llegué, amigos. No, no vi quién escribió, la verdad. Tampoco me interesa mucho. Hablar con un grupo de gente acerca de cómo me siento con estas partidas de Fortnite. De desafío Fortnite, ándale, básicamente. No tengo que... ¿Cómo te ibas a Japón? ¿Y qué hiciste de algo? Lo cambiamos. En este momento no lo tengo presente. De hecho, no hable mal de ninguno de ustedes. No creo. ¿Cómo te le pasas en tu regreso a Monterrey? Pues regresé hoy. Espera, no he tenido tiempo ni para respirar. Verga, espera, me voy a quejar de una cosa que ya vengo. Pensé que alguien se encontró. No, no vi nada de eso. ¿Vas a ir a Coachella? Sí, voy a ir a Coachella. Como te amo y te ves a la... Voy a ir a Cachuela. ...y te envía todo lo que pienso de ti en un... ...bajo la luna, acariciando tus mejillas. Voy a ir a Cachuela con... ...dédico manché. ...y me sacando suavemente tus labios con los míos. Ay, no digan eso porque ya me estoy poniendo bien arrabalosa. ¿Eh? Eh, sí, una partida de solos. Juan, ¿dónde vas a caer? No te enojes. ¿De qué me enojaría? ¿De que me sacan del grupo y me tienen como su pendeja? No, tranquilo, no me enojo. Me voy a esconder como una puta. Igual eso es lo que siempre soy. Voy a hacer el reto de no agarrar un arma en toda la partida. Voy a agarrar una moto. Sí, voy a llevar la paz. Que no te ves ni cansada, pero me hago el viaje. Eso todo es gracias, Sala. Gracias a mi energía abastecedora. I love you, I love you too. Es la misma que los virus empezaron en una guerra. Esa canción me gusta. ¿A poco se anda? ¿Qué pasa si no? No, no, no. Barca Gamer, ay, por pendejo. Pienso, pensó que tirarse iba a ser buena idea, pero lo que no sabe es que la gravedad le iba a dar un gran golpe. Se podría decir que le acaban de dar un golpe. No, hombre, el Phil es la troll. El Javier, ¿por qué iba por él? Ren ha muerto, Ren ha muerto. Inche Barca, para eso no se elimina, neta. En la vida real. La mató un puchete en la vida real. No, no. Oigan, porque hay como tortugas ninjas raras. Las que están reviviendo Barca. Ok, va. Sí, dale. ¿Qué chulo quieres ver en Quachela? Es que fíjate que me emocionan muchos, pero creo que el que más me da de Quachela, de sentirme así bien, la Ryu, va a ser el de Laberint, que es el que hizo todo el soundtrack de Euphoria. Este como que es el que... Miren, hasta lo pensé y, madres, me puso piel de gallina. No, miren, vean esto. Pero también Bad Bunny, la Rosalía, Blackpink. Hay un montón, hay un montón que me gustan mucho. Los dos para moverse, literalmente. Pero Laberint, no manchen. Yo me voy a poner ahí bien perra. Va a ganar Barca, ¿eh? Ganó Barca. Sí, ganó Barca. Y sí, eso va a estar perro, ¿no, mami? He visto TikTok y me pongo literal. Bueno, por Barca no ganaron. Sí, Barca no vale madres. No entendí el por qué. O sea, nos mató para nada, para matarse de caída, chingada. ¿Ganó Barca? Sí. El color de la sudadera te queda muy bonito. Muchas gracias, wey. Ya te la cogiste tú también. No sé de quién hablan, la verdad. O sea, veo que repiten mucho algo, pero no entiendo de qué están hablando. Verga. ¿Ya tienes tus outfits? No, me voy a ponerme a hacer eso. Pues intenta. Pero yo creo que la voy a hacer mañana en la tarde y luego prendo como en la nochecita y voy a estar en directo buen rato. Vencha, vencha qué. Vencha qué. ¿Y ahora qué? Ahora vienen los solos, ¿no? Ahora vienen los solos. Estoy lista para estar sola, triste, desolada, sin amigos. ¿Entonces a caer Ari para matarte? Verga, verga, decidimos dónde. Cuando un pica hielo. Güey, güey, güey. Nos vemos en Cantera Sintética. Y si no caes ahí, güey, eres un sin huevos. ¿Cantera Sintética? Ciudadela Sintética. Ahí te espero. Va a ser un 1v1. Ciudadela Sintética. Y el que pierda. Más bien el que gane. Tiene derecho a matar con un pica hielos en la vida real al otro. ¿Ari? Porque es un juego y es el reto. Se tiene que cumplir. ¡Bromita! ¡Bromita! Igual va a morir el alto. ¿Estás enojada, pequeña? ¿Estás enojada, pequeña? ¿Estás enojada, pequeña? ¿Maldo? No, no. ¡Anef, anef, anef! No, yo nunca me enojaría. Ay, ¿conmigo nunca te enojarías? No. Tal vez esas son las personas que debería de buscar. Ni cuando me querías apuñalar en el hoyo. En mi vida. No, pero tú es que fuiste mala conmigo en el hoyo. Yo le quisiera apuñalar en el hoyo. No, yo solo te he asesino. ¿Qué? Es una broma. Una broma. Ey, ey, precioso. Lo tienes pequeño. Ey, ey, pequeño. Lo tienes precioso. Entonces era broma, ¿no? No quedamos en ningún lado específico. Pues como tú quieres. Estamos... Ay, viene el dedo otra vez. Chingada. Hola, Alde. Hola, Alde. ¿Cómo estás, amigo? No sabía que habías llegado. ¿Cómo andas? ¿Cómo te fue en tu partida? Te hiciste la venganza de las hermanas gameplays. ¿Hermanas? Yo no tengo hermana, Deb. Hola, Verga. Oh... ¿De qué hablas? Ay, de... No mames, qué miedo. No mames, qué miedo. ¿Te tomaste tus pastillas hoy? What the fuck? What the fuck, D? ¿En qué servidor es, culón? A mí no. N.A. Central. Así es, N.A. Central. ¿Cuál es el código, mire? ¿Cuál es el código, mire? Aldo. ¿Pero por qué, güey? ¿Por qué la necesidad de ser así, güey? Entonces, ¿yo qué te hice? Solo te pregunté bien. Pues te estoy diciendo bien, cabrón. Chúpame la verga, Aldo. Pero eso es una majadería. Oye, no le digas esas cosas. A él está pequeño. Exacto. Respetame. Soy una señorita. Dale, Ed, me siento mal. ¿A poco aquí? Pendejo. Juan, tienes mi apoyo, puta. Dejú, quedas por los ocho meses. ¿Por qué me acaba de llamar puta? Ey, ey, pequeña. No digas eso. Él es perfecto. No, no. Dile otro, dile otro. Me gustó más. Ey, pequeño. La tienes... ¡Ay, la cagué! ¡Ah, pendejo! No sabes nada. Eres un pendejo. Ay, qué risa. Ey, precioso. No digas eso. Lo tienes pequeño. Me encanta, me encanta eso, me encanta eso. ¡Sí! ¿La más fuck? No han enviado el código, no han enviado el código. No, porque es que ya renunció Charlie. Entonces le toca hacerlo a Deddy. Como a Deddy, está aquí valiendo verga. Pues no, lo va a mandar. Oye, ¿por qué corriste a Charlie LPX? No lo corrí, amigo. Sí, sí lo corriste. Porque se tardó mucho en pasar la partida y tú la mandaste. Y de hecho, ni siquiera puse esa partida a cuatro. ¡Trabajadores! Y tienen que ponerle los pinches códigos. ¿Qué opina, pinche cara de mi miembro? ¿Qué dices al respecto? ¿Con qué corriendo, eh, culero? Ay, no puede ser eso. Bueno, ya van a poner el código. No puede ser eso. Pero noche de la estuche, pinche. Juan Guardizo, cae abajo a la derecha, ¿ok? Ahí voy a estar yo. Código de creador. ¡Bye, punk! Oye, ¿me dejaste preocupada? ¡Qué miedo, neta! ¿Qué dijiste, Ariel, please? Me dejaste preocupada. ¡Qué miedo ahorita con lo que dijiste! ¿De que tienes una hermana y que la mataste en la partida? Sí, what the fuck. Oye, pero... Eh, eh, Charlie está enviando el código. Charlie está enviando el código. ¡Eh, Charlie está enviando el código! ¡Avisen, avicen, avicen mucho! Amigos, les deseo mucha suerte. Eh, Aldo, ¿dónde nos vemos? ¿Se pone en código de isla? No, en clave personalizada. Clave personalizada, sí. Yo lo sabía. Adiós, Juan. Adiós, Nef. Adiós, mi amor. ¡Suerte! Bye, Nefcita. Cuídate, me gusta jugar contigo. Te echaba de menos. Igualmente, te cueme. Te cueme, estuvo divertido. Bye. Ajá. Adiós. En mi casa. En mi casa. Bye. Ok, chat. Partida en solo. Partida en solo. Ay, Nef, bien linda. Es bien padre cuando la gente te valora. La siento muy bonita. No le digo por nada, ¿no? Sino, tipo, está padre también. Como dices, lo malo de la gente. Sacar a relucir las cosas buenas de la gente. Nef, es muy buena gente. Eh, a ver, Luna FG, cuéntanos. Skin, sí, skin. ¿Cuál nos ponemos? Tengo muchas ganas de ir al baño, eh. Tengo muchas ganas de ir al baño. Uh, esa es Harry Gameplays. Esta es Harry Gameplays. Tiene mis orejas. Esta es... Ay, esta me gusta mucho. Es que tengo unas skins que me gustan mucho. Y esta es una de ellas. Pero es que esta tiene nombre de amorosa. Me gustaría buscar algo más como rencor. Bruja surfera. Acurate. Chingu Sakoi. Reina. A ver, si es por nombres, vamos por lo evidente. Si es por nombres, vamos por lo evidente. Esto está excelente. Me voy a poner... Miren, algo de la Navidad. Me encanta la... Güey, super sí. Super sí. Ya. Ya tenemos el mood para terminar chat. ¡Uh! Esperen, esperen. Tengo que poner un Spotify. Un momento. Un momento. Un momento. Verga. Verga. Tenemos el mood chat. A ver... ¿Cuál es este? Este mero. ¡Uh! Ay, esperen. Quiero empezar con esta. Quiero empezar con esta. ¡Ay! ¡Qué emoción! Claro que sí. Vamos a poner la Navidad. No quiero amor por Navidad. Esperen, esperen, esperen. Ojalá si fuera Navidad ya. Estaría increíble. ¡Wow! Ahora sí ando... Perfecta. Perfecta. Pudup, pudup, pudup. I don't want a laugh for Christmas. And I... Esperen, voy a poner la partida. O si la puse. So, my own. You will never know. All I want for Christmas is you. Ya huele a regalos. Espérenme. No sé cómo poner el solo. Esperen, esperen. Es como poner el solo. Un momento, un momento. Bro, ¿dónde está? Amigos, ¿dónde está? Siento que ya me pierdo mucho aquí. A ver, por Epic. Acá. Sueños. Arena. Cero construcción. Pero, ¿cómo le pongo? Ah, en solo. Ahí está, en solitario. Listo. Y le pongo clave. Abarramos esta. Pongo esta. Le damos ready. Y déjenme voy a hacer del baño rápido. ¿Sí? Mientras escuchan música navideña. Mientras escuchan música navideña. ¡Ah! Gracias por ver el video. ¡Listo! ¡Ay! ¡Top 30! ¡Es muy poco! ¡Digo, es mucho! Pónganme algo más retador para echarle ganas. Prefiero eso. ¿A los mexicanos les gusta mucho la Navidad en Argentina? Acá no somos así. No sé específicamente si a los mexicanos, pero a mí en lo personal... La Navidad para mí lo es todo. Me encanta. Es más, Luis Miguel... Navidad. Vean, vean, vean. Vamos a escuchar esto. ¡Oh! Oigan, ya me vio frío. ¿Qué pedo? ¡Top 20! ¡Top 15! ¡20! ¡20! ¡Está bien! Está bien, está bien. Porque la mamá voy a ir al baño. No mames. ¡Ay! Me vio mucho frío. ¡Qué pedo! Aprovechando que Bibi saca concierto. ¿Quién, Luis Miguel? Santa Claus llegó a la ciudad. ¿Qué te parece estar aquí en Chile? ¡Me encantó a Shein! Voy muy poquito de la ciudad, pero de verdad que la gente maravillosa. O sea, no les puedo explicar lo maravillosa que era la gente de Chile. Me trataron súper bonito. No tengo queja alguna. Todos súper buenos. Me entretenía mucho escuchándolos. Me gustó mucho el acento. Me cayeron bien. Abracé a mucha gente. A final de septiembre me iba a ir a un concierto de Luis Mí. 100% iría. 100% iría a un concierto de Luis Mí. De hecho, haría lo posible para hablarle en persona y tomarme una foto con él. Me encantaría tener una foto con Luis Miguel. Sí. Ah, lo último lo dejé hablando. Solo me dio mucho coraje. Y lo que me da risa es que tenía que preguntarles que no estaba invitado. Y solo fue para ver qué veía. ¿Cómo, Luna? Ah, no mames. Ya estoy leyendo lo de arriba. ¿Qué? Pero ¿por qué te pregunto eso a ti, Luna? ¿Qué pedo? ¿Qué? Porque dura demasiado. ¿Qué opinas de lo de Ryan de lo que subió Tannisen? ¿Me creerán que no estoy enterada de nada? Sabe de mí. Lo sabe todo. No intentes huir. Santa Claus ciego. Santa Claus ciego. Oigan, no les he platicado. Pero ya ven que ahorita todo mundo anda con eso de las guitarras. El Guitar Hero. Me la compré. Y sí me encantaría hacer streams con ella. Pero. El problema. Que yo solo sé jugar en Medium. Soy muy mala. Ese es el único problema. O sea, estoy bien pendeja. Pero bueno, iré mejorando. Así está bien. No hay pedo. Así les gustaría que jugara. Pero lo bueno es que en Medium, como no necesitas tanto focus, lo que puedo hacer es bailar mientras les toco. Oigan, me dio mucho frío. ¿Qué pedo? Quiero ir por el control del clima porque saben que me dio frío como cuando me da ansiedad. Que siento la piel fría. No como que tengo frío, sino como que siento la piel fría. Pero me da hueva ir. Voy rápido. Porque es que me va a dar calor. No sé. Debería de ir. No lo sé. Multifacética. Ándale. Ay, los cuernos me están doliendo mucho. Ey, pequeño, no digas eso. Eres preciosa. O también cantar mientras canta Sari. Sí, eso es súper sí. Pero lo que pasa es que luego me va a dar pena porque se resube sin la música. Y voy a ser yo nada más cantando ahí como pendeja. Y que. Acapela horrible. Ey, ya empezó. Ya empezó, ya empezó, ya empezó, ya empezó, ya empezó. Estamos ready, chat. Estamos ready. Están listos. Miren, ahorita me siento así. Ahí va. Esta se gana. No, no creo que se gane, pero tengo fe en mí de que me puede ir bien. Amor. Ya lo ve. Ah, no, ya lo sé. Estás en mi mente, amor. Ok, oigan, yo les decía de alto de broma lo de cantera sintética. Vámonos para acá. Miren, aquí algo escondidito donde no sienta que vengan por mí. Mi rola. Rocio Durcalo es una diosa. Sí, estoy completamente de acuerdo. No mames, yo acá hay alguien aquí. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Borarás y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Verga, esa música es muy buena. Me encanta el carácter de señoras. No mames, que todo el mundo está cayendo acá. Me voy a pinche cortar una teta y la voy a enviar por FedEx a alguien random en Australia. Ay, qué pinche coraje. Tengo una mala suerte, neta, que donde yo caigo la gente cae. Eso fue muy específico. A ver, vámonos para allá. Un gato herido. ¿Esto qué es? ¿Esto se puede? Ojo, es que no sé. No sé si lo dijeron. Tengo miedo de cagarla y que me llueva el hate de la comunidad de Eldad. Porque estoy llorando. Ay, ¿a poco se están llorando? La vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Morará y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Oigan, acá hay gente. Verga, ese tiene skin de Yelty. Ese tiene skin de Yelty. No, no, no voy a pelear. Creo que no tiene caso pelear. Vámonos. Llorarás y ya no seré tuya. Las canciones que le gustaban a mi abuelita. Tu abuela sabe. Tu abuela reina. Tu abuela poderosa. Tu abuela ser de inteligencia. Todos tryhardtian y cantando canciones de señora. Es el mood. Verga, siento que hay gente alrededor de mí en todos lados. Es más, déjenme, me echo esto. Ok, parece que hay gente para allá. Me voy a seguir alejando. En lo que más lejos podamos llegar, estoy ok con eso. Yo estas canciones casi no se las escuchaba mi abuelita. Yo ya les he dicho cuáles escuchaba con mi abuelita. La de... Creo que se llamaba Panfilo. Ay, ¿cómo se llama esta canción? La de... Que habla de un accidente. Que es un niño que habla así como voz de raro. De que... No, mami. Sé que alguien del chat me va a saber decir cuál es. Pero estas canciones se las escuchaba más a mi... A mi tía, por ejemplo. A mi mamá, pero a mi abuela no. Eran las de... Aerolina Carrillo. Llamado de emergencia. Sí, claro. Llamado de emergencia, baby. No, ¿cómo se llama? Es que la tengo aquí. ¡Ah, esa! ¡Ay, güey! Esperen, quiero cambiar esta. Esta no me encanta. A ver si no me matan. ¡Ábranse, perras! ¡Llegó la... ¡Ah, perro! Esta es la canción con la que voy a ganar en el Fortnite, ¿eh? Watchense, ampliofocador. Dedos rápidos. Está mero. Sí, güey. Yo soy la más fan de las canciones de señora. Y vamos los dos. Sí, güey. Sí, César. ¡Qué emoción! No sé por qué traigo como... Como mucha sensación bien rara en el cuerpo. Como cuando te quieres enfermar y que sientes mucho frío, pero a la vez tienes calor. ¿Cuál será mejor esta escopeta? ¿No? Porque es más rápida. A ver. Venme. ¿Estás cansadita? Sí, yo creo que sí. De hecho, me iba a quedar a jugar más rato. ¿Pero cuánto tiempo llevamos ahorita? ¿Tienen idea? Juan dijo lo mismo. ¿Neta? ¡No! Me ponen... ¿Cómo crees? Juan también se siente así. Juan dijo lo mismo. ¿Qué? Estamos conectados. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Tres horas. Ay, ¿qué me sonó? Porque al igual... Eso sí me quería quedar más tiempo. Pero al igual mañana le seguimos. Los otros días sí que voy a ser larguita. Por lo que les digo, ya me voy otra vez. Pero... Este sí me quiero quedar más rato. Quiero jugar al del hotel. De hecho, Aldo... Me había invitado con otras personas a jugar al... Al Pommel o al Mario Kart. Pero como que tengo solo ganas de jugar con Aldo. No con los demás. ¿Sacan? Vaya, va a cerrar stream. ¿Ya lo mataron? Llegó la mera mera mera. Nunca había escuchado esta canción completa. Solo había escuchado lo de la otra. Lo tipo lo de... Abrance, perras. Bro, siento mucho la sensación. Mucho. O sea, tengo mucho frío. Pero a la vez tengo mucho calor. Hace falta otro stream de Mario Kart y Roblox. Sí, vi a Molly. Estábamos hablando de que estaba poca madre. Que sí queremos que lo volvamos a hacer. Es que, ¿saben? Sí quiero intentar matar ahorita. Porque si me espero hasta el último... Verga, verga. Veo a alguien, veo a alguien, veo a alguien, veo a alguien. Que sea mi única kill mínimo, por favor. Por favor, una kill, una kill, una kill, una kill, una kill, una kill, una kill. ¡Bien! ¡No mames! A ver, vamos a llevarnos este. Y el franco me interesa. De hecho, creo que me voy a ir así. Porque como estoy en solo, sí me va a hacer mucho paro. ¡Uy! ¿Viene coche? ¿De dónde? Me escondo, me escondo un poquito. Ok, no me vio. Ojalá se bajara. Híjole. La madre. No, no mames. Estaría increíble si le hubiera volado la cabeza. Pero estábamos muy lejos de hacer eso. Sí, estábamos muy lejos de hacer eso. Hubiera estado padrísimo. A ver, saca. A lo mejor son los cambios climáticos. ¡Ay, güey! Güey. Hijo de su madre. Ese, ese Quicksilcove estuvo con mi madre. Pues sí. Le voy a mandar mensajito a Aldo que no voy a jugar con ellos hoy. Porque la neta, sí me siento rara. Y no quiero sobresfuerzarme porque luego no quiero que me enferme. Me da miedo enfermarme, la neta. Me da miedo enfermarme, la neta. Me da miedo enfermarme, la neta. Chaturá. Gracias por ver el video.